En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la universidad y que está relacionada con un libro que nos han enviado a fin de que le dediquemos un vídeo y hemos aceptado dedicarle un vídeo a este libro porque nos parece de sumo interés y de gran importancia. El libro se titula La Universidad Light, La Universidad Floja, La Universidad Ligera, La Universidad Postmoderna, diríamos. Literalmente, el título es La Universidad Light, un análisis de nuestra formación universitaria y el autor es Francisco Esteban Vara. De tal manera que agradecemos al autor que nos haya enviado este libro y con mucho gusto le vamos a dedicar una crítica en este vídeo, en esta sesión. Vamos a empezar diciendo que el título La Universidad Light tiene un toque guay. Tiene un toque guay porque utiliza el anglicismo, utiliza literalmente el término en inglés light, que es un eufemismo, es un auténtico eufemismo en este contexto porque el sentido intencional del título o al menos el que intencionalmente un lector puede percibir es que se está hablando de una universidad débil, de una universidad floja, de una universidad vacía de contenidos, en una palabra, de una universidad deficiente. Pero claro, si lo titulamos La Universidad Deficiente, esto contiene una crítica mucho más directa, contiene incluso una desautorización que tal vez no todo el mundo quisiera compartir. Sin embargo, un título como La Universidad Light es un título mucho más guay, mucho más atractivo, mucho más interesante, mucho más seductor. En definitiva, la expresión universidad light, universidad débil, universidad ligera, universidad con poco peso, literalmente reconoceríamos, no deja de ser un oxímono, no deja de ser una contradicción muy fuerte. En realidad, esta universidad débil, esta universidad deficiente, remite a lo que es la universidad cosmoderna, la universidad actual, sobre todo la universidad codificada según los términos del plan de Bolonia, según los términos de la política de Bolonia. Claro, evidentemente, utilizar el inglés con frecuencia es un recurso que permite evitar llamar a las cosas por su nombre. Es decir, si nosotros hablamos de género en lugar de sexo, pues estamos utilizando un término eufémico que, tomado del inglés, nos permite sortear este tipo de cuestiones muy propias del luteranismo, que parece que les avergüenza llamar al sexo por su nombre. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? De alguna manera hablamos de una universidad light, en el contexto del título de este libro, por evitar llamar a las cosas directamente por un nombre que puede ser mucho más crudo, mucho menos atractivo, pero que resulta, pues, mucho más castizo. Es decir, es una universidad deficiente, es una universidad tremendamente deficiente. Luego, el paratexto o subtítulo, es decir, el análisis de nuestra formación universitaria, ya de alguna manera, pues, nos sitúa en el contexto en el que nos vamos a encontrar. Es decir, el contexto de una universidad en el que sus miembros, profesores y alumnos, viven en un tercer mundo semántico. Claro, cuando esto ocurre, la universidad se convierte en una caricatura de la realidad. Es decir, cuando una persona no formada en la universidad tiene más competencias y más capacidades para abrirse camino en la vida que alguien que se ha formado en la universidad, o mismamente que alguien que trabaja en la universidad, pues, esto lo que quiere decir es que la universidad es una universidad que está por debajo de las exigencias de la realidad, en la cual esa propia universidad está inserta. No es que por un lado esté la realidad y por otro lado esté la universidad, ¿no? La universidad forma parte de la realidad. Ahora bien, es la parte débil de la realidad, es la parte light de la realidad, ¿no? En este contexto, claro, estamos hablando, insisto, de una universidad floja, de una universidad de mentirijilla, de una universidad kitsch, de una universidad de apariencia, en definitiva, de una pseudo-universidad, de una falsa universidad. Claro, podríamos decir que cualquier universidad postmoderna es un intento frustrado de ser una universidad, ¿no? Claro, ¿qué modelo de universidad utilizar en los tiempos actuales? Pues yo, francamente, propongo no utilizar ningún modelo de universidad. Yo lo que planteo es que las propias empresas deben formar a sus propios trabajadores y que aquella empresa que no sea capaz de formar a sus propios trabajadores, pues probablemente se va a abrir camino en el mundo empresarial y en el mundo laboral con unas limitaciones mucho mayores que aquellas otras que sí puedan formar a sus auténticos profesionales. Es decir, una editorial forma mejor a sus trabajadores que cualquier máster en edición que se dé en cualquier universidad del mundo. Es decir, un despacho de abogados forma mejor a sus abogados que cualquier facultad de Derecho. Un periódico forma mejor a sus periodistas que cualquier facultad de Periodismo. Esto es un hecho al que nos vamos a enfrentar de facto, de hecho, ya en nuestro presente. Es decir, no estoy apelando a ningún futuro. Estoy haciendo referencia a la realidad actual en la que nos encontramos. A partir de esta glosa o de esta acotación crítica que hago del título del libro, sí quiero decir que el título es una obra de lectura fácil, de lectura muy asequible. Está pensada para que lo lea todo el mundo, aunque probablemente los que más atención van a prestar a este libro sean los universitarios, probablemente los profesores, algunos profesores, porque a la mayor parte del profesorado le importa un bledo lo que ocurre en la universidad, le importa un bledo hacia dónde va la universidad y lo único que le interesa a este profesorado es hacer su trayectoria curricular, superar las acreditaciones o cualesquiera otro tipo de obstáculos que se interpongan en su carrera curricular, más que profesional, porque la carrera profesional de un profesor universitario es una trayectoria curricular, es decir, es un papeleo, es un despliegue, es una papelería permanente, publicaciones de artículos que no lee nadie y que no sirven absolutamente para nada, más que para engrosar las listas de internet en la Academia Edu o cualesquiera otro tipo de redes académicas, es decir, es un mundo completamente estéril en el que la gente está muy entretenida pensando que lo que hace sirve para algo cuando en realidad lo que hace no sirve absolutamente para nada, es decir, la universidad es una estructura extraordinariamente parasitaria de la sociedad, consume el trabajo que otros hacen sin producir prácticamente nada a cambio, es decir, el éxito de la formación universitaria es con frecuencia un autodidactismo encubierto, es decir, cuando un alumno logra sobrevivir a la carrera que ha estudiado y a todos los obstáculos que sus compañeros y sus profesores le ponen para que llegue al final, cuando ese alumno consigue este tipo de cosas, lo hace porque su autodidactismo, es decir, ha podido sobrevivir a toda esa carrera de obstáculos que es la universidad, pero de esto iremos hablando. Cito al autor, que ya digo, es un libro que se lee con una gran fluidez, con una gran naturalidad, porque todo tipo de gente puede leer este libro, es decir, no es un libro para especialistas, sino para todo tipo de personas. Entonces, cito la página 17, dice el autor, ya adelantamos que por lo menos a nuestro entender, la actual formación universitaria vive una cierta desorientación sobre los fines que debe alcanzar, y el ethos que la debe caracterizar, y que en consecuencia presenta un curioso y amativo diagnóstico que no nos conviene para nada. Bien, este párrafo da cuenta de toda la tonalidad del libro. El libro es una crítica a la universidad, pero con la boca pequeña. Esto también hay que decirlo. Claro, cada uno puede criticar la universidad con la boca grande, con la boca pequeña, o con la boca grande en determinados contextos, o con la boca pequeña en determinados contextos, según y cómo. El libro es muy claro cuando trata de censurar determinadas cuestiones, de criticar determinadas cuestiones, de cuestionar determinadas actividades de la vida académica. Pero el autor es muy prudente, es decir, claramente el autor no quiere ofender a nadie, se sitúa en el terreno de lo políticamente correcto, y esto también hay que advertirlo, es decir, claro, cuando alguien se sitúa en el terreno de lo políticamente correcto, es muy difícil criticar a la institucionalización de lo políticamente correcto, que es lo que se da en la universidad. Pero de todos modos, y no quiero decir con esto que el autor nade y guarde la ropa, no es eso. El autor es una persona muy correcta y muy respetuosa, incluso con los enemigos de la universidad. Y en este sentido hay que reconocerle esa cualidad y esa virtud, virtud que yo no tengo. Es decir, hay una serie de cuestiones que el autor respeta, que para mí no me parecen en absoluto respetables en la universidad. Pero el autor forma parte de una generación que no es la mía, y que ha sido educado en la idea de tolerancia, y que cree en la tolerancia y que cree en esas cuestiones. Bien, son creencias que duran hasta que la realidad ya las hace intolerables, de alguna manera, porque naturalmente la tolerancia tiene unas limitaciones que, desde el momento en que las aceptamos, nos convertimos en seres humanos incompatibles con la propia realidad. Es decir, no podemos tolerarlo todo. Eso es el fundamentalismo democrático del que habla Gustavo Bueno, o muchas otras cuestiones que tienen que ver con un concepto ilimitado de tolerancia, que también se habla de tolerancia cero, como un eufemismo, tomado también del mundo inglés, para evitar hablar de intolerancia. Pero bueno, al caso que vamos, el autor es enormemente respetuoso, incluso con sus enemigos, con sus adversarios, me refiero a las ideas contrarias, a las ideas que pueden sostenerse desde posturas adversas, desde posturas enemigas, no amigas, a las que aquí se está sosteniendo. Pero claro, cuando él dice, la actual formación universitaria vive una cierta desorientación, no, una cierta desorientación, no, vive una desorientación absolutamente descomunal, absolutamente descomunal, sobre los fines que debe alcanzar y el ethos que la debe caracterizar, etcétera, etcétera. Es decir, aquí el autor toma como punto de partida una situación que es la que todos conocemos cuando estamos en la universidad y trabajamos en la universidad. Es decir, es una situación completamente lamentable. Es decir, el profesor universitario no sabe cuál es su papel en el aula, no sabe cuál es su papel en la universidad, y el alumno no sabe tampoco qué es lo que tiene delante. Si un profesor de universidad, si un psicólogo, si un psicópata, si un confesor, si un novio, si un padre, si un hermano mayor... Es decir, no se sabe, porque las relaciones humanas se han envenenado tanto desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional que en la universidad nadie sabe qué sentido tiene lo que está haciendo en este contexto. Y añade el autor, la formación universitaria de hoy no anda bien, o mejor dicho, no transita por el camino adecuado. Bueno, son litotes, son maneras suaves de decir que la educación universitaria de hoy anda mal, anda mal, entonces dice no anda bien, anda mal, y luego utiliza una hepanortosis, es decir, una autocorrección, podríamos decir, o mejor dicho, esto es una hepanortosis, una corrección, que no transita por el camino adecuado, es decir, que transita por caminos desvaídos, por caminos erráticos, por caminos totalmente inadecuados. Quiero decir con esto que el autor es muy prudente a la hora de llamar a las cosas por su nombre, es muy prudente, y eso, bueno, pues está bien, está bien que el autor sea prudente y que llame a las cosas por, si no por su nombre, por términos eufemísticos que permitan que los lectores sigan prestando atención a esto. Pero, este es el tenor del libro, esta es la tonalidad del libro, es una tonalidad con pocas alteraciones, poco sostenida y poco memorizada, podríamos decir. Pero, sigamos. En la página 30 dice el autor, hay personas que no se contentan con callar y otorgar, gentes atrevidas y valerosas que, más que acomodarse a la realidad de las cosas, quieren conocer cómo son las cosas en realidad. Claro, aquí ya el autor ya va apuntando el camino por el cual él va a transitar, y transita muy modestamente, es decir, el autor es una persona de una modestia extraordinaria, y de una imparcialidad a la hora de juzgar las cosas que ya la quisiera también mucha gente. A mí no es que me moleste esta imparcialidad, pero yo exijo tomar un partido, tomar un partido muy claro, que el autor toma, el autor toma partido, pero de una manera muy prudente, muy discreta. Claro, el autor es profesor de universidad, el autor no quiere crearse enemigos, y bastante valiente es que escriba un libro como este, porque habría que ver cuántos de nuestros colegas suscribirían un libro como este. En principio podrían suscribirlo todos, porque nuestros colegas suscriben todo. Suscriben manifiestos a favor de lo uno y en contra de lo mismo, eso no tiene ningún problema, porque lo importante es firmar el manifiesto. Ahora, otra cuestión es ya tomar, operatoriamente hablando, no solo formalmente, sino también funcionalmente, una actitud de enfrentamiento hacia hechos aberrantes, institucionalmente constituidos e institucionalmente funcionando, día tras día. Dice él, hay personas que aspiran a algo mejor, resulta dramático entrar en una universidad y asistir al velatorio de esa condición, ver a personas que ya no sondean ni exploran, que ya no disfrutan desmontando ideas y desarmando utensilios, que se conforman con copiar y pegar, recibir y reenviar, colgar y bajar. Naturalmente en la universidad hay de todo. Por otro lado, hay personas que sí disfrutan mucho desmontando ideas, lo que pasa que disfrutan mucho desmontando ideas de la manera más equivocada que hay. Porque claro, las ideas se pueden desmontar o se pueden criticar con inteligencia, pero las ideas también se pueden criticar y desmontar con estupidez, con estupidez añadida. Y de esto en la universidad hay mucho. De esto en la universidad hay mucho. Es decir, por una parte hay gente que se conforma con cortar y pegar, y con reunionitis y actividades burocráticas que no van a ninguna parte. Y luego hay otra gente que disfruta mucho haciendo que interpreta ideas cuando lo que en realidad está haciendo es el idiota, pero no lo sabe. Porque lo que cree es que está interpretando ideas y que está pariendo ideas originales cuando lo que está es descubriendo mediterráneos. Eso ocurre mucho. Es decir, la universidad no es solamente un velatorio. Esto el autor lo sabe, no lo estoy corrigiendo. Estoy informando al oyente del vídeo de lo que dice el autor y de lo que se puede añadir en relación con lo que el autor dice. Que también el propio autor en otro punto de la obra lo señala. Es decir, la universidad como institución crítica ya no es posible. Porque una institución crítica lo que exige sobre todo es una operatoriedad que taladre la realidad y que intervenga la realidad. Y en estos momentos la universidad, en lugar de enfrentarse a la realidad, se adapta a ella completamente. Se adapta como un cosmético a la realidad, en definitiva. Es decir, la universidad es una cosmética de la cultura de masas. En lugar de ser un fármaco que de alguna manera purificara o limpiara higiénicamente las deficiencias de las masas. Es decir, la universidad asume las deficiencias de las masas en lugar de combatirlas. La universidad institucionaliza el prejuicio y explota el prejuicio. Se subvenciona cultivando el prejuicio en lugar de combatir el prejuicio. Esto es la universidad que tenemos. Por lo tanto, es imposible que esta situación cambie a corto plazo y probablemente que cambie en la universidad. Vendrá otro modelo de universidad, otro tipo de universidad, pero la universidad de la que procedemos ya no volverá nunca. Es decir, el pasado nunca vuelve en su versión original. Vuelve con otras versiones. Vuelve de otra manera, pero no vuelve nunca en su versión original. Y además, la culpa de todas estas cuestiones la tiene básicamente la política y lo que es en España las comunidades autónomas. Es decir, para que en España haya una buena universidad, para que en España exista una buena universidad, es necesario que se supriman las comunidades autónomas. Es necesario que se supriman las autonomías. Las autonomías son el gran problema de la universidad. Las autonomías han convertido a la universidad en un estercolero político y en un estercolero de nacionalismos. Esto en el libro no se menciona. En el libro hay cuestiones universitarias que no aparecen en ninguna parte. No se habla en ningún momento de endogamia y no se habla en ningún momento de nacionalismo. Y estos dos términos son absolutamente claves para entender los problemas de la universidad en España. También es cierto que el libro no habla de la universidad en España. El libro no habla de la universidad. Leicht. De la universidad postmoderna. De la universidad deficiente. No menciona a España para nada. Este libro podía traducirse perfectamente al inglés, al francés, al alemán o a cualquier lengua útil. No todas las lenguas son útiles. A cualquier lengua útil. Y el resultado sería el mismo. Porque es un libro en este sentido totalmente desnacionalizado y totalmente impersonal en ese punto. Y plenamente contemporáneo. Es decir, plenamente actual. Una de las cuestiones que más reprocha el autor a la universidad y ya la acabo de adelantar en lo que he dicho es que la universidad tradicionalmente se ha movido entre otras orientaciones, podríamos decir, entre dos polos. Un polo de adaptación a la realidad y un polo de orientación a través de la realidad. La orientación tiene que ver indudablemente con la educación. El abrirse camino. Educarse es conducirse. Es el guiarse. De ahí el duche italiano, el ducere latino. Es conducir, educar, guiarse. Digamos, atravesar un determinado territorio. En este caso la sociedad humana. Y saber conducirse por uno mismo. Bien. Eso es educar. La universidad debería tener la función de educar en el sentido de instruir científicamente. En el sentido de instruir intelectualmente. Pero no debería tener el sentido de adaptarse a los prejuicios de lo que hay fuera de ella para sobrevivir. Porque, claro, si la universidad tiene que sobrevivir a costa de sacrificar su esencia, entonces puede ocurrir lo mismo que a la Iglesia Católica. Que tiene que sacrificar su esencia para asegurar su existencia. Y esto es lo que en parte también está ocurriendo a la universidad. Que tiene mucho en común con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Cristiana en principio. Y luego, bueno, pues allá cada secta. Haga lo que tenga que hacer. Lo que sí es cierto es que, desde el momento en que la universidad, para asegurar su existencia, tiene que sacrificar su esencia, pues evidentemente tenemos que reconocer una adaptación. Pero, claro, si esta adaptación es tan intensa que disuelve el núcleo esencial, el núcleo genuino, pues estamos hablando de otra cosa que ya no es una universidad, aunque se llame también universidad, pero ya no lo será. Esto es lo que señala el autor. El autor considera que la relación entre la adaptación a las masas o la orientación de las masas es una cuestión decisiva a la hora de ser universitario. Y dice que no es, por lo menos a nuestro entender, la más adecuada, la de que la universidad se someta, se adapte, se subordine a la obsecuencia, ¿verdad?, de entidades exteriores. Y eso provoca que la formación universitaria actual, dice el autor, no atienda todo lo que debiera, que sea una bisagra desajustada y que, en consecuencia, esté adquiriendo unos andares particulares, una curiosa carta de presentación que necesita tratarse en un capítulo aparte. Bueno, digo tratarse, aunque el autor dice ser tratada, pero aquí el autor escribe como muchas personas actualmente, que escriben en pasiva. Es decir, escriben en español, pero con una sintaxis inglesa. Esto no es que sea un reproche, pero es una nota que hago pública con frecuencia. Dice el autor, una curiosa carta de presentación que necesita ser tratada en un capítulo aparte. Esto es sintaxis inglesa. En español hay que decir, una curiosa carta de presentación que necesita tratarse en un capítulo aparte. Es decir, en español utilizamos la pasiva refleja. Cada uno puede escribir como le dé la gana. Ahora bien, yo también soy libre de decir que hay personas que escriben en español con una sintaxis inglesa, simplemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la universidad se adapta al exterior, pues, claro, incurre en una subordinación, en una sumisión. Esta sumisión siempre va a tener la desembocadura en una comunidad autónoma. Es decir, son las comunidades autónomas las que constituyen unas universidades hechas a la medida de las comunidades autónomas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que estas universidades están saturadas de ideologías que están alimentadas por estas comunidades autónomas. Y cuando estas comunidades autónomas están atravesadas por el nacionalismo o envenenadas por el nacionalismo, pues, las universidades lo que son es una fábrica ideológica de este tipo de cuestiones. Y una universidad light es el caldo de cultivo idóneo y extremadamente adecuado para fertilizar este tipo de ideologías extremistas como son las nacionalistas. Hacen de la cultura una ideología. La cultura, de hecho, es el apellido de la política. La cultura es la ideología de la política. Lo que ocurre es que está disfrazada en términos culturales, mitificados culturalmente. Y esto es el combustible de las universidades postmodernas, el combustible de la universidad light. La universidad lo que tendría que hacer es educar científicamente, instruir científicamente, romper los prejuicios, negarse a subordinarse a este tipo de exigencias, negarse a la obsecuencia política, es decir, a la sumisión política, y, evidentemente, resistirse a un hecho que hoy afecta tremendamente a las universidades. Y es que la cultura ha devorado la ciencia. La cultura se ha impuesto a la ciencia. Es decir, la ideología se ha impuesto sobre el conocimiento crítico. De hecho, hoy día nadie habla de libertad de cátedra. En este libro no hay ni una sola palabra sobre la libertad de cátedra. Es una cuestión absolutísimamente fundamental. Entonces, claro, ¿qué libertad de cátedra hay en una universidad nacionalista? Universidad nacionalista es uno de los oxímoros más fuertes que podemos encontrarnos, porque la universidad que promueve una universalidad en el conocimiento resulta que queda reducida a una universidad totalmente nacionalista. Vamos, es una cosa ridícula. Es como hablar de universidad Dubieu. Es una cosa completamente ridícula. Pero completamente ridícula. Es lo que yo siento y yo tengo derecho a sentir lo que quiera libremente. Por lo tanto, a mí cuando me hablan en esos términos siento vergüenza ajena. Completamente. Y propia, en tanto que asturiano. Pero bueno, continuamos. Hay a veces un... un falso alegato respecto a la utilidad de la universidad. Y el autor lo denuncia en estos términos. Dice el autor, página 42. El mensaje que han tomado las riendas... Aquí debería haber un plural. El mensaje que han tomado las riendas de la formación universitaria... Bueno, una erratilla. El mensaje que han tomado, debería decir, que han tomado las riendas de la formación universitaria es el que señala que dicha formación consiste en la preparación para lo que se cuece allá afuera, en las calles. Triunfa el alegato de una formación universitaria útil, eficaz y eficiente para todo aquello que se pueda demandar. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Que la universidad debe responder a la utilidad social y debe adaptarse a las exigencias de la utilidad social. Eso es lo que se dice. Pero en realidad, lo que se enseña en la universidad es totalmente inútil. Pero completamente inútil. Pero es de veras útil lo que se enseña en las universidades. Pero yo les invito a cualquiera de ustedes a que entren en una clase de universidad, incluso a veces en carreras técnicas, y vean qué es lo que se enseña allí. O sea, lo que se enseña allí es lo que las empresas exigían hace años a sus trabajadores. O sea, la universidad siempre va por detrás del mundo de la empresa. Por lo tanto, algo tan irónico como afirmar que el plan de Bolonia, que el proyecto de Bolonia, o ya programa de Bolonia, va a hacer que las universidades sean más útiles formando a la gente, es algo completamente irónico y completamente ridículo. Porque, insisto, cualquier empresa forma mejor a sus trabajadores que la mejor universidad forma a sus alumnos. Las empresas forman mejor a sus trabajadores que las universidades forman a sus alumnos e incluso también a sus profesores. Es decir, en la mayor parte de las facultades de letras, hoy día, en 2019, se está estudiando la teoría de la literatura de 1960. Todavía, todavía, en la mayor parte. Entonces, ¿qué coño me vienen a mí a decir, hombre, que las universidades enseñan cosas útiles cuando yo llevo trabajando en universidades desde hace 25 años y sé lo que se cuece dentro de ellas? Por favor. En cualquier empresa forma mejor a sus trabajadores que las universidades. Entonces, que la gente venga aquí a decir, no lo dice el autor, no lo dice el autor, el autor dice lo que la gente dice. Una universidad útil, una universidad útil, eso son dibujos animados, dibujos animados. Insisto, las universidades explican en el aula cosas que las empresas ya han superado hace años, hace años, hace 5 o 10 años que las empresas ya no ejercen lo que la universidad imparte docentemente en las aulas. La universidad es actualmente una institución que expide un visado que permite entrar en el mercado laboral, pero nada más. Es decir, lo que realmente forma a la persona es la empresa, es el ejercicio laboral, son las operaciones laborales, cuando alguien comienza a trabajar. Es decir, un médico que termina una licenciatura en medicina no sabe ejercer la medicina, sabe interpretar libros de medicina, sabe interpretar el lenguaje de la medicina, pero no sabe medicina hasta que se enfrenta directamente a un paciente. De tal manera que, insisto, la universidad actualmente es lo que los estructuralistas siempre dijeron que era la realidad, es un discurso, es un relato, es una relación con las palabras. Por mucha práctica que haya en la universidad, es lo mismo que ocurre en una academia de idiomas. Cuando uno estudia inglés o francés en una academia de idiomas, está estudiando un inglés o un francés de academia de idiomas, pero realmente aprenderá inglés o francés cuando trabaja en Francia o en Inglaterra, al margen del preservativo que es la academia de idiomas, al margen de esa preservación, de ese contexto académico. Es decir, el mundo académico es una caricatura del mundo real en definitiva. De tal manera que hablar de la utilidad de la universidad es tomar el pelo a cualquiera que trabaje en la universidad, porque sabemos lo que es eso, sabemos lo que es eso completamente. La universidad es una institución que expide visados, que expide pasaportes para un mercado laboral, pero la gente madura cuando trabaja, quien no trabaja no madura, no sabe lo que es una maduración, no sabe lo que es profesionalizarse. Si algo bueno tiene el trabajo, quizá lo único bueno que tenga el trabajo, es que hace al ser humano compatible con la realidad con la que vive, porque lo hace madurar. Quien no trabaja no conoce la realidad, no conoce la realidad, solo se conoce el mundo cuando se trabaja en él, es decir, cuando se gana el sustento jodiéndose en relación con lo que es la cruda realidad que nos rodea y que nos envuelve, teniendo colegas, teniendo adversarios, teniendo clientes, teniendo pacientes, teniendo alumnos, así es como se madura. La universidad es un preservativo, en definitiva, te está preservando del mercado laboral, por mucho que te esté preparando para él, no tiene nada que ver, es decir, la gente se queja de los profesores, pues anda, que cuando tengan jefes, y hay algo peor que un jefe, el cliente, hay algo peor que un jefe, el cliente. Proseguimos, proseguimos con nuevas observaciones relacionadas con este libro. Dice el autor, y dice bien, y dice bien, que la formación universitaria actual, la formación universitaria deficiente, postmoderna, la hija, a la que se refiere este libro, es una formación universitaria pobre, pero él lo hace con mucha prudencia, él dice, incluso se podría decir, es decir, un potencial, se podría decir, que es una formación universitaria pobre, no, es una formación universitaria paupérrima, no es que sea pobre, y el autor lo sabe, o sea, el autor lo sabe, lo que sucede es que el autor es una persona mucho más prudente que yo, mucho más correcta que yo, y bueno, pues, quizá más joven que yo, no lo sé, pero eso ya es irrelevante, no sé los años que tiene el autor, y no se lo, ni se lo he preguntado, y ojalá tenga, ojalá viva muchos años y con mucha salud él y su familia y su niña, porque el libro está dedicado a la pequeña Clara, que tenga una oportunidad fascinante la de formar parte de una auténtica comunidad de buscadores de verdades, bellezas y bondades, es una muy digna dedicatoria que vale reconocer, que vale la pena reconocer, pero, bien, no andemos con medias tintas, no es que se podría decir que es una formación universitaria pobre, es que es una formación universitaria terriblemente pobre, y esto el autor lo sabe, pero el autor es prudente, no porque haya perdido riqueza, sino porque ha multiplicado sus deseos, muchos de los cuales, bien mirado, no debería anhelar, yo creo que sí, ha perdido riqueza y bastante, ha perdido riqueza porque la universidad ha perdido conocimientos, los recursos humanos de la universidad son hoy mucho más pobres de los que eran, mucho más pobres de lo que eran hace, hace simplemente dos décadas, incluso una década, y prosigue el autor, la formación universitaria actual no representa un problema para la realidad que la tutela, ampara y protege, por lo menos no mientras siga catando y siguiendo sus indicaciones, la formación universitaria actual tiene un problema consigo misma, la universidad, dice el propio Oquesot, debe cuidarse del mecenazgo, y cita Osecos, Oquesot, debe cuidarse del mecenazgo de este mundo o descubrirá que ha vendido su derecho de nacimiento por un plato de lentejas, descubrirá que en vez de educar a hombres y mujeres los capacitan exclusivamente para cubrir nichos de la sociedad, sí, pero nichos bastante estériles en la sociedad, la formación universitaria life es esa formación universitaria que se rinde a la adaptación y se muestra desinteresada ante la orientación, bien, eso es así, es la tesis básica del libro, pero hay que tener en cuenta también lo siguiente, en este libro, por ejemplo, no se discuten en ningún momento los contenidos docentes e investigadores, el autor no entra en esa materia, son camisas de once varas, es un berenjenal muy grande, no entra en esa materia, no se discuten los estudios de género, no se discuten los estudios nacionalistas, no se discute la intervención ideológica que es el combustible de las universidades contemporáneas, no se habla de la universidad como vertedero de ideologías, ni como cuna, ni seminario de movimientos políticos, ni de manifestaciones, ni de huelgas, eso no se menciona para nada, no se habla tampoco de la sumisión de la universidad española, de la universidad mediterránea, de la universidad napoleónica, podríamos decir, al modelo de universidad anglosajón y franco-alemán, a pesar de que hablemos de universidad napoleónica, y no se habla en ningún momento de la endogamia, ni se habla en ningún momento del nacionalismo, y claro, estas son cuestiones que están muy relacionadas con una universidad light, porque la universidad deficiente, la universidad light, es un obrador, es un horno en el que se cuecen todo este tipo de cosas, una universidad verdaderamente crítica jamás habría permitido que la filología se convirtiera en el monstruo postmoderno que apadrina los nacionalismos, una universidad verdaderamente crítica es incompatible con los nacionalismos, una universidad verdaderamente crítica es incompatible con la endogamia, pero, claro, estas cuestiones si se mencionan son problemáticas y, claro, no es lo mismo hablar de la universidad desde fuera que cuando se forma parte de ella o cuando se trabaja en la universidad. Yo lo hago, a mí me ha dado, yo he criticado a la NECA y la NECA me ha tenido que acreditar, quiera lo o no, es decir, a mí esto me importa bastante poco, yo nunca me he movido por promociones, no digo que el autor lo haga, yo al autor no lo conozco, yo estoy juzgando su libro y digo lo que hay. Dice también el autor y dice verdad que nuestras universidades tienen un poder de atracción débil, es cierto, tienen un poder de atracción débil, pero es que además tienen un poder de repulsión muy grande para el que las conoce, es decir, al que está fuera de ella, al adolescente que del instituto de la enseñanza media accede a la universidad, la universidad ejerce sobre él un poder de atracción débil, pero es que si por descuido entra en la universidad, la repulsión que la universidad le va a generar es impresionantemente fuerte y si no, hábrese con muchos alumnos. Voy a sacar después aquí, voy a hacer públicos a continuación, unos testimonios de unos alumnos que dan su juicio sobre la universidad que han conocido, los voy a leer, tengo autorización de ellos para hacerlo y los voy a leer para que se vea esto, para que se contraste muy bien los juicios que hace el autor, los juicios que hace Francisco Esteban Vara con el que hacen estos alumnos. Ya he dicho antes que el éxito de la universidad es el éxito del autodidactismo personal frente a la cantidad de obstáculos que profesores y otros alumnos le ponen al estudiante inteligente para que éste pueda aprender algo durante su estancia en la universidad. Claro, el propio autor hace referencia por ejemplo a quien utiliza palabrejas típicas de etapas educativas anteriores porque no se siente que se encuentre en un lugar nuevo y diferente a todo lo anterior. Es el infantilismo, la gente que sigue comportándose en la universidad como si todavía tuviera 14 años de edad. Quizás sea una niñedad pero en ocasiones escribe el autor da la sensación de que la universidad hacia el instituto se han fundido para dar vida a un post-instituto o no se sabe qué. Bien, eso es el programa educativo de la democracia, fusionar todas las etapas educativas en una sola. Eso lo ha comentado José Sánchez Tortosa en el libro al que hemos dedicado un vídeo anteriormente titulado El culto pedagógico. Esa era también una de las intenciones del krausismo que es tan respetado y que es una corriente ideológica de lo más estúpida que hemos podido encontrar a lo largo de la historia de España y que sin embargo al krausismo le ocurre lo mismo que al animalismo que fascina a todo ser humano. Es una cosa curiosísima. Hay gente que puede estar viendo vídeos de perros o de gatos durante horas y hay gente que puede estar elogiando el krausismo durante años. Es una escuela fetiche, es una escuela talismánica. El krausismo es como un grimorio en definitiva que algunos utilizan para conjurar las deficiencias de la educación cuando en realidad no hay cosa más deficiente educativamente hablando de lo que fue el krausismo. Lo que pasa es que la gente no lo estudia, la gente lo oye y entonces asocia el krausismo a la institución libre de enseñanza, liberalismo, a la segunda república, Antonio Machado, y cosas de estas y con eso ya hace un cóctel que digiere perfectamente todo lo que hay. Claro, hoy día el estudiante no sabe lo que es un profesor porque como he dicho antes no sabe si tiene delante pues eso, pues un psicólogo, un psicópata, un psiquiatra, un cura, un sacerdote, un confesor, un hermano mayor, un padre, una madre, un novio, una novia, o sea, no tienen una idea clara de lo que es el profesor en absoluto, ¿no? Entonces, claro, la universidad no cura el infantilismo, el infantilismo lo cura el trabajo. La universidad incluso preserva el infantilismo porque se adapta al infantilismo de sus miembros, de sus estudiantes. Es que si les exigiera mucho, teniendo en cuenta la falta de natalidad que hay, la carencia de natalidad que hay, pues la universidad simplemente desaparecería como de hecho está ocurriendo en la mayor parte de las titulaciones que no tienen alumnos. En los próximos 5 o 10 años más de la mitad de los grados en humanidades habrán desaparecido porque no hay alumnos y porque profesores sobramos casi la mitad del doble, casi la mitad del doble. Señala también el autor algo con lo que nos encontramos y con lo que nos sentimos identificados muchos profesores. Es decir, nos encontramos hoy día más que nunca con lo que podríamos llamar el estudiante sablotodo. Es decir, el estudiante que sabe más que el profesor, ¿por qué? Pues porque cree que en lugar de estar en una aula universitaria está en una página de internet haciendo comentarios de Facebook. Entonces cree que lo que dice el profesor es la opinión del profesor y que la tabla de multiplicar es una determinada opinión matemática y él tiene otra. Y por lo tanto, pues hombre, lo que dice el profesor está muy bien pero el profesor no sabe de qué está hablando. El que sabe de qué está hablando es ese alumno que acaba de llegar al aula y que sabe más que Dios en definitiva. Y eso es lo que hoy hay en la gente, ¿no? Entonces, claro, dice el autor No es recomendable implicarse en el intervalo de tiempo universitario asumiendo que uno ya está hecho y derecho, aceptando que uno está blindado con ideas infranqueables dando por seguro que los modos de hacer y de ser de uno son inamovibles. Bueno, pues esto es lo que ocurre prácticamente hoy día el 90% del estudiantado universitario. Es que creen que ya lo saben todo cuando no saben absolutamente nada. Cuando no saben absolutamente nada. De ahí que la ignorancia sea muy osada. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues porque la universidad se ha convertido en un nido de ideologías, en un nido de nacionalismos, en un nido de prejuicios, en un nido de ideas políticamente correctas. De tal manera que cuando uno tiene que formar parte de un tribunal de trabajos de fin de grado o de fin de máster no se encuentra con trabajos académicos. Se encuentra con declaraciones personales que nada tienen que ver con lo que se ha estudiado a lo largo del grado. Porque son declaraciones de principios personales. Declaraciones de principios personales en virtud de los cuales cuando una persona presenta un trabajo sobre feminismo no está haciendo crítica literaria feminista. Está haciendo un alegato feminista de tal manera que eso es injuzgable. Es decir, no hay criterios académicos ni criterios científicos ni criterios de ningún tipo para juzgar una declaración de principios en virtud de la cual una persona pone bajo su jurisdicción emocional toda una interpretación presuntamente literaria. Entonces, claro, si a mí alguien me dice que Rosalía de Castro es feminista y nacionalista yo no puedo tener a mi disposición académicamente argumentos científicos filosóficos críticos o racionales para discutir esas ideas porque la persona que habla hace de esas ideas una cuestión de principios personales de la misma manera que ese personaje de la regenta que se llamaba Ronzal Pepe Ronzal todo lo que decía lo hacía a cuestión personal y entonces llegaba a sostener que él tenía en su casa un diccionario en el que Avena aparecía escrito con H pues aquí nos encontramos con lo mismo de tal manera que cuando alguien presenta un trabajo de fin de grado o de fin de máster o de fin de carrera o como se llame ahora este tipo de cosas pues se empeñan en sostener que ellos tienen en su casa ¿verdad? una interpretación de fulanita o de fulanito en virtud de la cual fulanita o fulanito hizo esto o aquello y eso ya resulta inapelable porque al hacerlo una cuestión personal ahí no hay nada que discutir ahí lo que hay es un enfrentamiento personal por lo tanto que hagan lo que quieran y que vayan con ese trabajo a la Academia Edu que es el único sitio donde lo pueden publicar o alguna comunidad autónoma que subvencionando esa ideología pues de carta de circulación o libre impresión a todo ese despliegue de sandeces pero esto es lo que actualmente patrocina la universidad al estudiante sábelo todo entonces claro dice el autor y dice razonablemente en la vida universitaria actual se están reduciendo a la mínima expresión las conversaciones largas y tendidas entre maestros y estudiantes los intercambios de libros en el bar las quedadas para ir a la exposición que se acaba de inaugurar en la ciudad la organización de viajes con los que se aprenden cosas por ejemplo a viajar labrar amistades de las de verdad o enamorarse de veras no se trata de desmontar la vida universitaria que hace todo lo indecible para adaptarse a los tiempos que corren que aporta utilidad y resultados eso no sería ni acertado ni conveniente para nadie se trata de dejar espacio a la vida universitaria que aunque parece no servir para nada vale para mucho bueno vamos a ver esto está muy bien pero el autor sabe como yo lo sé que esto es idealismo puro o sea esto es como una novela bucólica del pasado esto si alguna vez la universidad fue algo así si alguna vez la universidad fue algo así que yo también lo pongo en duda esto es imposible que vuelva a producirse o sea esto esto tiene más que ver con un colegio del opus que con una universidad esto tiene más que ver con una institución de inspiración crausista que con una universidad ahora si alguien me dice que la universidad debe ser algo parecido a un colegio del opus o algo parecido a una institución crausista yo no voy a discutir esto porque cada uno no tiene la opinión que quiera tener pero esto es un enorme idealismo y además cuando un modelo de lo que sea un modelo de universidad desaparece nunca vuelve en su versión original es decir cuando algo se va nunca vuelve en su versión original o sea vamos hacia otros modelos de universidad vamos hacia otras instituciones donde esto no es posible y digo además ¿por qué no es posible? porque esto es una cosa muy importante esto no es posible porque en la vida actual en la vida universitaria actual no es posible hacer lo que no es posible hacer en la vida actual es que la universidad está contenida en la vida actual y por lo tanto en la vida actual es muy difícil tener conversaciones largas y tendidas con los estudiantes ¿por qué? pues porque cualquier cosa que hagas o digas con un estudiante puede ser utilizado en tu contra claro entonces ¿quién puede mantener por ejemplo una correspondencia epistolar con un estudiante por correo electrónico? cualquier cosa que alguien deje escrita por correo electrónico puede ser utilizada en contra de ese profesor en cualquier momento es decir que la vida social en la que estamos ha sido enormemente envenenada y sigue siendo enormemente envenenada es decir cualquier palabra que pueda suscitar una interpretación equivocada puede meterte en un lío realmente entonces los intercambios de libros en el bar sí, bueno las quedadas para ir a la exposición que se acaba de inaugurar en la ciudad cuidado con quien se queda cuidado a quien se invita para ir a donde la organización de viajes con los que se aprenden cosas están los alumnos como para organizar viajes con ellos vamos tela marinera para que después escriban al país diciendo lo que el país invita a decir y si no veas el país de ayer 15 de agosto como para que se juegue con eso con un estudiante que vaya el que no sabe lo que es ir con un estudiante prosigue el autor hablando de la frustración de las expectativas que puede generar la universidad dice el autor dice Francisco Esteban Vara ganarse la vida universitaria es algo así como intentar situarse a la altura de lo dado y recibido como tratar de ser alguien que realmente merece el regalo del intervalo de tiempo del que hablábamos en el apartado anterior bueno esto claro naturalmente es así pero lo cierto es que intentar situarse a la altura de lo que exige la vida universitaria a veces provoca lo que se llama el desengaño la frustración uno va a la universidad esperando encontrarse con un lugar de conocimiento y lo que se encuentra es un nido de nacionalistas uno va a la universidad esperando encontrar la respuesta a la interpretación de la literatura y lo que se encuentra es una ideología de género uno va a la universidad esperando encontrarse con explicaciones que resulten valiosas que resulten coherentes y lo que se encuentra es con una enorme decepción y esta diríamos esta frustración esta falta esta falta de satisfacción se va incrementando se va incrementando año tras año es decir la universidad es un lugar incómodo es un lugar de insatisfacciones y esto lo acusa mucho el alumnado y como veremos dentro de un momento voy a dar testimonios de esto es decir la universidad te complica la vida la universidad te complica la vida y no siempre para bien la universidad a veces te complica la vida para mal porque tal vez con frecuencia la universidad supone una prolongación de los estudios una prolongación innecesaria cada vez se tarda más en ultimar una trayectoria académica cada vez los obstáculos son mayores para alumnos y para profesores es decir hoy día para llegar a una cátedra tenemos que hacer varias oposiciones tenemos que pasar una acreditación de la NECA tenemos que ser juzgados por colegas que tienen menos currículum que nosotros pero que simplemente están ahí es una cosa completamente ridícula completamente ridícula alguna vez hablaremos de esto es decir la universidad es una institución que actualmente provoca el descontento de casi todos los que forman parte de ella y esto es algo pues para hacérselo mirar claro habla Francisco Esteban maestros y estudiantes que se dedicaban a buscar el conocimiento no hoy día no se busca el conocimiento hoy día en la universidad se busca la supervivencia se busca el dar el menor número de clases se busca el medrar a costa de lo que sea es decir el conocimiento es el resultado de las operaciones que se hacen fuera de la universidad la universidad no genera conocimientos el conocimiento lo genera la empresa privada lo generan otro tipo de instituciones que no son las universitarias es decir lo operatorio es previo a lo inteligible por otro lado la universidad es una de las instituciones más insolidarias entre sí entre sus miembros Francisco Esteban Vara dice aquí se pide implicación en un proyecto participación en una aspiración complicidad con conocidos y desconocidos que buscan cosas afines y a través de formas de vida similares habría que preguntarse si no es precisamente esta la principal misión de la formación universitaria bueno pero esa es la principal misión de la formación universitaria y de la propia sociedad en la que estamos es decir el ser humano no puede sobrevivir aisladamente pero hay gente que sale odiando odiando la universidad gente que sale realmente odiando la universidad y con razón y con razones no por capricho dice el autor es que uno puede salir de la universidad sin sentirse heredero de nada ni en deuda con nadie sin ni tan siquiera imaginar que tiene un compromiso con esa institución que lo ha visto crecer sin sospechar que una de sus tareas va a consistir en ensalzar y dignificar el nombre de la universidad bueno yo no sé quién puede hoy día ensalzar y dignificar el nombre de la universidad porque no conozco tampoco ninguna universidad al menos en España que se dedique a ensalzar y a dignificar el nombre de ninguno de sus miembros porque si a mí ahora mismo me dijeran que eligiera una universidad de España para trabajar no elegiría ninguna me quedo en la que estoy porque no veo que ninguna sea más valiosa de lo que es la universidad en la que me encuentro son todas igual de malas y si me pidieran qué universidad del extranjero escogería pues después de haber estado trabajando en muchas de ellas diría que ninguna es que no me interesa ninguna es que no hay ninguna universidad que ensalce ni dignifique el trabajo de sus profesores a la universidad le importa un pito voy a ser franco a la universidad le importa una mierda el trabajo de sus profesores si la universidad tuviera interés por lo que hacemos y por lo que trabajamos pues la universidad sería otra cosa ahora bien cuando hablamos de la universidad estamos hablando de nosotros estamos hablando de nuestros colegas ¿a quién de nuestros colegas le importa lo que hacemos? ¿a quién? ¿a quién de mis colegas le importa lo que yo hago? ¿a quién? pregunto si hay alguien a quien le importa lo que yo hago que se manifieste e insisto hay muchos alumnos que salen odiando la universidad y es más diré algo muy revelador los alumnos los estudiantes más inteligentes son aquellos que salen precisamente odiando la universidad ¿por qué? ¿por qué los alumnos más inteligentes que salen de una universidad son los que salen odiando la vida universitaria? ¿por qué? pregúntenselo a ellos yo aquí se lo he preguntado a varios y varios me han dado una respuesta que voy a leer dentro de un momento la otra opción es que la universidad se adapta al estudiante pero cuando decimos que la universidad se adapta al estudiante ¿de qué estamos hablando? de la universidad que se adapta al buen estudiante o de la universidad que se adapta al mal estudiante ¿no? porque de estudiantes hay muchos y cuando decimos que la universidad se adapta al profesorado no podemos sostener esta idea porque la universidad no se adapta al profesorado la universidad exige al profesorado la universidad construida políticamente por las comunidades autónomas exige al profesorado que se adapte a la política que a través de la universidad las comunidades autónomas imponen en estas instituciones por lo tanto el profesor no tiene en estos momentos libertad de cátedra de ningún tipo puede hacer lo que quiera siempre y cuando lo que quiera sea lo que dictan las comunidades autónomas políticamente hablando culturalmente hablando y nacionalistamente hablando y decidme que no decidme que no es así entre otras cosas porque todo esto ya va formateado por la endogamia ya va formateado por la endogamia ¿cuántos de vosotros trabajáis en una universidad en la que no habéis estudiado vuestra licenciatura o vuestro doctorado? yo soy uno de ellos yo estudio en la universidad de Oviedo la licenciatura y el doctorado y trabajo en la universidad de Vigo de Vigo ¿cuántos de vosotros trabajáis en la misma universidad en la que os habéis licenciado? en la que os habéis doctorado en la que habéis hecho la oposición al profesor titular y en la que lleváis trabajando toda vuestra vida académica salvo alguna que otra estancia en el extranjero los que las habéis hecho los que no habéis salido nunca de vuestro pueblo o comunidad autónoma proseguimos dice el autor que dos cuestiones fundamentales de la vida universitaria son el estudio y el compromiso sí de la vida universitaria y de la vida social y de todo un horizonte de la vida universitaria es el estudio el estudiante que aprueba y se gradúa y se licencia bien es el estudio pero es que hoy día las exigencias del estudio son mínimas están bajo mínimos hoy día la mayor parte de los estudiantes que se gradúan en materia de letras además son estudiantes con una formación light con una formación deficiente es decir con una formación que está por debajo de las exigencias de la realidad es muy fácil aprobar asignaturas hoy de letras porque la mayor parte del profesorado para evitar reclamaciones simplemente aprueba a la gente porque hoy día prácticamente la calificación de un examen se considera como la opinión del profesor y frente a la opinión del profesor pues está la opinión del alumno de tal manera que basta reclamar y basta insistir y basta hacerse el pesado para que si un profesor tiene 80 alumnos y hay 80 reclamaciones pues de esas 80 reclamaciones puedan pasar prácticamente todas luego además hay una cosa que se llama evaluación curricular en unas universidades se llama de otra manera en las universidades que conozco se llama evaluación curricular que consiste en que si un estudiante termina sus estudios con dos asignaturas suspendidas dos asignaturas suspendidas se reúne una comisión de profesores y de alumnos de profesores y de alumnos y por votos es decir democráticamente pueden aprobar a esa persona de tal manera que si alguien ha suspendido dos asignaturas en una carrera y finalmente solicita una evaluación curricular se reúne una comisión vota y por votación decide que esa persona está graduada está licenciada bien esta es la mentira en virtud de la cual la universidad coloca en la realidad coloca en el mercado a una serie de gente incompetente profesionalmente hablando pero de esta manera la universidad evita que se engrose la lista de los fracasados universitarios de tal manera que lo que tenemos dentro de lo que se presenta en las orlas y en las graduaciones y en las titulaciones son gente que no tiene formación universitaria pero que dispone de un título el título se da gratuitamente entre otras cosas porque no sirve casi para nada y por otro lado porque insisto permite que la universidad no declare la gran cantidad de fracasados universitarios que genera año tras año de tal manera que en esta mentira vivimos claro esto en el libro no se menciona pero yo lo digo al criticar el libro porque esto es una cuestión esencial de esa universidad en definitiva claro respecto al compromiso social entre profesores ya he dicho que la universidad es una de las instituciones más insolidarias es decir ni los profesores muestran ningún compromiso ni muestran nada todos sabemos que el profesorado de una universidad es como la vetusta de la regenta en Clarín es un nido de murmuraciones es un nido de trampas es un nido de mentiras es un nido de enfrentamientos donde en último lugar a veces se da clase la endogamia es otro tema que no se menciona en todo el libro pero que es absolutamente crucial y que yo diría que es la única forma de compromiso universitario que hay la única forma de compromiso universitario es la endogamia de hecho recientemente la persona que gestiona CRUE esa confederación de rectores dijo abiertamente declaró abiertamente en la presa que con frecuencia el mejor candidato es el de casa con frecuencia el mejor candidato está en casa con lo cual cuando quien gestiona esa organización defiende abiertamente la endogamia pues apaga y vámonos ¿a dónde nos vamos? para casa no hay otro sitio porque dice el autor dice Francisco Esteban Vara es exasperante ver a alguien que sin demostrar el más mínimo aprecio o interés por lo que hace ni por quienes tiene delante se hace llamar profesor de universidad ¿en qué momento cómo y por dónde se han colado esos individuos? pues la respuesta está en la endogamia eso hay que preguntárselo a las comunidades autónomas que hacen políticas para que las universidades sean el mapamundi de tu pueblo eso es la endogamia si la universidad expulsara si la universidad expulsara a cuantos de sus facultades a cuantos profesores han estudiado licenciado doctorado y opositado en la misma universidad se quedarían vacías se quedarían vacías porque más del 90% del profesorado actualmente de la universidad española es resultado de la endogamia es resultado de la endogamia y es más universidades como las de Cataluña o de Vascongadas quedarían desertizadas no existirían porque son las más endogámicas de todo el estado español el nacionalismo hay que trabajarlo luego claro el autor con la mejor de las intenciones en un capítulo que titula enamorados de Don Juan Don Juan el enamorador dice algo que yo no escribiría nunca no porque no lo piense sino porque es muy peligroso el profesor universitario debe enamorar a los estudiantes él es un enamorador y esa responsabilidad precisamente provoca que han deprendado por lo que tiene entre manos bueno yo esto lo entiendo en el mejor sentido de la expresión lo entiendo en el sentido crausista lo entiendo en el sentido incluso en que podría pronunciarlo un sacerdote en un seminario es decir la educación en virtud de la cual hay una correspondencia emocional más allá incluso de lo científico hay un estímulo emocional personal entre el alumnado y el profesorado pero esto hoy día es un peligro amigo porque si un profesor universitario debe enamorar a los estudiantes entramos en un terreno peligrosísimo ¿por qué? porque hay gente que esto se lo va a tomar en serio él es un enamorador y esa responsabilidad precisamente provoca que han deprendado por lo que tiene entre manos no quiero yo decir nada si pensando en Plácido Domingo dijéramos que el director de orquesta debe enamorar a sus músicos él es un enamorador esa responsabilidad precisamente provoca que han deprendado por lo que tiene entre manos claro esto es muy peligroso en los tiempos que corren esto daría lugar a malas interpretaciones precisamente por lo políticamente correcto es decir nos adentramos hacia un tipo de sociedad donde la convivencia es inevitable donde la convivencia es imposible y las relaciones sociedades inhabitables donde la convivencia va a ser imposible donde las relaciones entre hombres y mujeres van a estar enormemente envenenadas y las relaciones entre profesor y alumno también no digo ya nada entre profesor y alumna o entre profesora y alumno es decir ese tipo de cuestiones son muy muy peligrosas muy 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 peligrosas si pasa es decir si un día hay un conflicto con alguien la acusación podría utilizar estos textos como una prueba empáticamente acusadora hacia el autor de este libro y eso dices bueno hombre eso no tiene por qué darse del futuro nada está excluido del futuro nada está excluido es muy peligroso hablar en estos términos ¿por qué? pues porque la sociedad que actualmente habitamos es una sociedad mucho más peligrosa para un profesor y para cualquier profesional de lo que era la sociedad de hace 10 o 20 años en ese punto claro el autor dice aquellos estudiantes afortunados que han tenido algún don Juan o doña Juana podrían afirmar ciertamente eso que el escándalo va con ellos pero ¿quiénes son realmente? son esos profesores que convierten dos horas de clase en escasos 5 minutos son esas profesoras que no solo provocan sueños sino que lo quitan son los profesores que se... claro imaginemos esta frase fuera de contexto fuera de contexto son esas profesoras que no solo provocan sueños sino que lo quitan profesoras el término marcado femenino se dan cuenta de hasta dónde conduce lo políticamente correcto hasta dónde conduce el respeto hacia lo feminista o sea esto puede dar lugar a situaciones muy desagradables muy desagradables son los profesores que se dirigen a los estudiantes por su nombre porque los conocen son docentes que incluso se detienen a charlar con ellos si conviene sin molestar con elegancia que explican las cosas con la misma ilusión con la que un niño abre un regalo bien estas situaciones hoy día podrían hacernos pensar en algo cursi completamente o sea la universidad de hoy no está para esto eso es lo que el autor sabe y por eso lo critica no estoy diciendo que el autor lo crea pero quede claro que la universidad el horno no está para estos bollos o sea la universidad actual no está para este tipo de cosas porque este tipo de cosas se considerarían como cursilerías y no lo está porque los primeros en ser renuentes y rechazar este tipo de cosas son los alumnos son los estudiantes un estudiante no soportaría esto y por otro lado el profesor debe protegerse muchísimo frente a los estudiantes evitando conversaciones con ellos sobre todo conversaciones innecesarias que son todas aquellas que no se limiten estrictamente a lo que en exclusiva es lo académico o sea la relación del profesor con el estudiante debe ser absolutamente minimizada a lo exclusivamente académico dentro del horario del calendario y del espacio laborales permanentemente esto es peligrosísimo el estudiante se ha convertido en alguien muy peligroso el estudiante es actualmente lo más peligroso que tiene un profesor en el ejercicio de su actividad laboral mucho más que el colega es decir tradicionalmente el gran problema para el profesorado universitario era el colega hoy día no hoy día el problema es el estudiante no el colega el colega el colega es un compañero de penas en definitiva luego hay aquí una mención muy curiosa se cita George Steiner claro George Steiner es un hombre muy simpático porque sirve para todo ya adelanto aquí que Francisco Esteban Vara tiene el hábito de citar a muchos escritores anglosajones llamados filósofos en algunos casos que a mi juicio son autores de bestsellers fruto de la industria académica y universitaria estadounidense pero cuyos libros no dicen absolutamente nada quiero decir cualquier comentario de Facebook puede ser más valioso que lo que haya escrito George Steiner en toda su vida en el caso de Steiner fijémonos lo que dice Steiner en la cita no hay oficio más privilegiado que el de profesor que el de profesor despertar en otros seres humanos poderes sueños que están más allá de los nuestros bueno yo no he despertado ningún ser humano que yo sepa poderes o sueños que estén más allá de los míos o sea eso yo sé positivamente que no lo he hecho y si alguien cree que yo lo he hecho es que ese alguien necesita un psiquiatra porque interpretar que cualquier profesor puede despertar en otros seres humanos poderes o sueños que están más allá de los nuestros es hablar un lenguaje propio de un visionario o simplemente de un psicópata inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos cada uno sabrá lo que ama cada uno sabrá lo que ama porque yo ya he dicho que yo no sé si un urólogo introduce en otros el amor por la uretra no lo sé pero cuidado con eso cuidado con esas introducciones y cuidado con esos amores y digo yo que el urólogo es un profesional como cualquiera lo es de su profesión y tendrá tanto derecho como los demás a introducir el amor en otros de lo que él ama porque no vamos a hacer excepciones con los urólogos a la hora de introducir amores entonces cuidado con lo que dice el Steiner este hacer de nuestro presente interior el futuro de ellos yo no sé qué es el presente interior si Steiner me lo explica pues a lo mejor lo entiendo pero así no sé lo que es esta es la triple aventura que no se parece a ninguna otra yo con toda franqueza y con todo respeto le pediría a George Steiner que me explicara qué es lo que quiere decir porque yo sinceramente no lo entiendo no sé si estoy hablando con alguien que se dedica a la interpretación de lo que es la profesión del profesorado o si estoy hablando con alguien que me está describiendo lo que es un bate o un bardo o un profeta o un sacerdote es más yo creo que cualquiera que trabaje en el Opus Dei podría suscribir las palabras de Steiner porque esto se parece más a las palabras de un cura de un religioso de un sacerdote que de un profesor pero claro incluso Hitler podría suscribir estas palabras las palabras de Steiner despertar en otros seres humanos poderes sueños que están más allá de los nuestros inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos Alemania por ejemplo o Franco una grande y libre claro quiero decir que con esto estamos abriendo aquí la vía a los chamanes a los utopistas a los augures entonces claro podemos hacer una interpretación oracular de las obras literarias introduciendo el amor de todo por dejar al urólogo en paz en ese contexto entonces George Steiner para mí no es ninguna autoridad de nada quiero decir es un charlatán abiertamente es alguien que escribe cosas como podría escribir pues mi vecina la lista de la compra quiero decir no es totalmente irrelevante prueba de ello es que le han dado creo el premio príncipe de Asturias cuando te dan un premio de esa naturaleza es porque probablemente estás haciendo una serie de cosas que impiden impiden ver la utilidad de las que están haciendo otros que son más inteligentes que tú pero bueno eso ya es otra cuestión aquí se cita en un momento también Agustín de Hipona claro Agustín de Hipona esto es muy peligroso porque Agustín de Hipona era alguien que situaba la fe por encima de la razón de Agustín de Hipona del germen de Agustín de Hipona nace Lutero y todo el luteranismo que es una exaltación del fideísmo antes que el racionalismo el ama y haz lo que quieras esto ama y haz lo que quieras esto es un salvoconducto impresionante ama al fide y haz lo que quieras sí claro ¿por qué? pues porque el amor del fide es un amor estrechísimo es decir ama y haz lo que quieras ya pero es que esto es la fe la fe del irracionalista no es la fe de Santo Tomás esto es la teología dogmática de Agustín de Hipona no la teología escolástica de Tomás de Aquino que trata de explicar la fe a través de la razón no no Agustín de Hipona sitúa la fe por encima completamente de la razón y considera que la razón debe ser algo estirpado completamente de hecho Lutero afirma que la razón es la puta mayor que tiene el diablo es decir en este caso el diablo el papa es decir la puta mayor que tiene el ser humano en definitiva el diablo en este caso es decir ama y haz lo que quieras si callas calla por amor si gritas grita por amor si corriges corrige por amor si perdonas perdona por amor bueno cuidado porque esto es un fanatismo claro ama a Cataluña y haz lo que quieras si callas calla por amor a Cataluña si gritas grita por amor a Cataluña claro o por amor a España me da igual lo que queramos pero claro son unos fanatismos cuidado con citar Agustín de Hipona en estos contextos porque esto es mística esto es mística esto es una exaltación mística de una determinada institución como puede ser la universitaria y estamos mucho más necesitados de razón que de fe estamos más necesitados de Tomás de Aquino que de Agustín de Hipona estamos mucho más necesitados de Francisco de Vitoria que de Lutero mucho más estamos mucho más necesitados de Trento que de Wittenberg pero hay a cada cual claro dice el autor si una profesora dice lo que piensa que no lo haga por saciar sus impulsos o por conseguir adeptos a su causa que lo haga por amor a la universidad vale repito si una profesora dice lo que piensa que no lo haga por saciar sus impulsos o por conseguir adeptos a su causa que lo haga por amor a la universidad y yo pregunto ¿a qué tipo de universidad? ¿a la universidad nazi? ¿a la universidad nacionalista? ¿a la universidad light? ¿a la universidad napoleónica? ¿a la universidad medieval? ¿a la universidad de Oviedo? ¿a la universidad de Vigo? ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de universidad? ¿la universidad krausista? ¿la universidad de Bolonia? ¿la universidad republicana? ¿la universidad de Franco? claro porque que lo haga por amor a la universidad ¿pero qué es el amor a la universidad? ¿qué es el amor a la universidad? ¿a qué universidad? ¿y qué tipo de amor? claro si una profesora dice lo que piensa que no lo haga por saciar sus impulsos o por conseguir adeptos a su causa esto hay que decírselo a los nacionalistas eso hay que decírselo a los ideólogos eso hay que decírselo a los que practican el feminismo el animalismo el nacionalismo los estudios de género etcétera porque aquí hay gente que ha sustituido el conocimiento crítico que debe ofrecer la universidad por su causa personal dentro de la universidad ¿no? eso es lo que hay que anotar cuando se habla de estos asuntos luego un capítulo absolutamente fundamental la cuestión de la docencia en la universidad esto bueno esto es algo terrible la docencia en la universidad esto es algo terrible dice el autor dice Francisco Esteban Vara dice el profesorado universitario de los últimos años está viviendo un considerable proceso de devaluación y desconsideración sí es cierto el profesorado universitario de los últimos años está viviendo un considerable proceso de devaluación y de desconsideración sí que se pregunte por qué que se pregunte ese profesorado de universidad por qué desde hace años está sufriendo constantemente un considerable proceso de devaluación y de desconsideración probablemente a mi juicio porque lo merece porque no se da a respetar y porque trabaja en la universidad como si trabajara en un puticlub por esa razón ya lo he dicho muchas veces las putas exigen para sí mismos más respeto que muchos profesores de universidad exigen en sus aulas y eso es importante claro dice el autor los juanes nunca habían sido tan promovidos y promocionados como en los últimos tiempos y los don juanes nunca se habían visto tan postergados e incomprendidos como hasta ahora es decir los juanes hacen referencia aquí al profesorado laija al profesorado guay y los don juanes hacen referencia al profesorado profesional lo que ocurre es que como ya dije antes estas denominaciones en este momento son muy inadecuadas sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado al gran don Giovanni de la ópera a Plácido Domingo pensemos esto es decir como uno vaya de don Juan en la universidad estamos buenos la que se arma entonces claro es una pena es una pena esto pero lo cierto es que vivimos en una sociedad donde estos términos ahora mismo pueden ser muy mal interpretados es que es más es que si un día el autor de este libro tiene un problema judicial alguien con muy perversa intención podría utilizar estos textos para dañar aún más la causa es decir este tipo de cosas son muy peligrosas son muy peligrosas porque la sociedad en la que vivimos es muy peligrosa dice el autor ¿se está diciendo con esto que la docencia de hoy no está reconocida como merece o bastante menos que otros menesteres? sí algo de eso se está diciendo por mucho que algunos afirmen que estamos en la época en la que más tiempo y recursos se dedican a proyectos de innovación docente tecnología educativa artículos y libros cursos de formación etcétera colaboramos en el desarrollo de su versión live sí eso es claro el autor tiene razón el autor tiene razón perfectamente en lo que dice la docencia está completamente devaluada y está completamente devaluada porque se ha sustituido la educación científica por la educación motivacional se ha sustituido la educación de contenidos inteligibles por la educación de contenidos sensibles se ha sustituido lo inteligible por lo sensible se ha sustituido el conocimiento por la cultura se ha sustituido el saber por las emociones y entonces lo único que tenemos son gilipollas es decir lo único que se consigue sin esfuerzo es el fracaso esto lo ha dicho lo ha dicho esta autora Teresa González Cortés y es una prueba evidente de lo que hay y de lo que ocurre dentro de las aulas y fuera de ellas es una sociedad a la que le encanta el fracaso es el logio del fracaso es la subvención del fracasado es lo que tenemos es el antihéroe universitario en definitiva y además la educación hoy día está orientada hacia los recursos pero no hacia los contenidos es decir hoy día en la educación se potencian los recursos y se desarrollan los recursos en la medida en la que los contenidos desaparecen en la medida en que los contenidos se disuelven me hace gracia cuando la gente pide usar un powerpoint para exponer pero que pasa que no sabes hablar no sabes hablar no sabes argumentar para que coño quieres un powerpoint para hacernos perder al tiempo a todos cuando nos estás contando lo que estás proyectando en la pantalla vamos es que eso no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido eso en absoluto es decir si tienes algo que decir dilo pero ustedes ustedes se imaginan se imaginan una discusión en powerpoint y ahora yo voy a decir esto y ahora yo voy a decir lo otro y te ponen ahí lo que vas diciendo dilo di una novela en powerpoint se imaginan un narrador que cuente una novela en powerpoint Cervantes contando el Quijote en powerpoint Clarín narrando la regenta en powerpoint y sin embargo resulta que hay profesores que dan clase en powerpoint vamos es que yo con él es que no puedo más que reírme a veces me cuesta trabajo no sé no partirme el culo de risa cuando estoy refiriéndome a determinadas cuestiones en un vídeo sinceramente vamos lo del powerpoint es realmente tremendo en Estados Unidos surgieron los MOOC esos cursos masivos y abiertos en internet de forma gratuita y sin embargo han fracasado rotundamente ¿y por qué? pues porque nadie se atreve a grabar las clases y aún menos en Estados Unidos la universidad española es mucho más abierta hay mucha más libertad que en Estados Unidos para grabar cualquier tipo de clases pero ¿cuántas personas en Estados Unidos en ese inmenso país de tantas universidades mediocres es el país del mundo que más universidades mediocres tiene juntas en definitiva en ese país es decir ¿cuántos profesores graban sus clases? ¿cuántos profesores tienen un MOOC? lo que tienen son vídeos de dibujos animados hombre con caricaturas y con muchos recursos espectaculares y con muchas plasmaciones en programas de vídeos si tú tienes algo que decir en vídeo dilo pero no te dediques a hacer montajes macho tú que eres un profesor o un montador de vídeos en definitiva estás disimulando con una prepotencia de recursos una vacuidad de contenidos pero la educación es una cuestión la educación científica es una cuestión más de contenidos que de recursos esto ya lo dijo Gustavo Bueno y lo dijo hasta como diría como se ha dicho tantas veces esto lo ha dicho hasta el gato el portero lo cual es cierto eso es evidente pero esto lo ha dicho Gustavo Bueno y lo ha dicho muchas personas inteligentes es decir la educación es una cuestión más de contenidos que de recursos en definitiva y aquí se están potenciando los recursos para disimular una extraordinaria deficiencia de contenidos que eso es la universidad que está denunciando el autor de este libro y que explica insisto el fracaso de los MOOC los MOOC representan la mayor expresión de recursos disponible para un docente y con frecuencia la mayor vacuidad de contenidos para ese docente yo si gobernara en el mundo académico obligaría a todos los profesores a grabar sus clases obligaría a todos los profesores a grabar sus clases y de tal manera que cada uno tuviera que dar clase a pecho descubierto públicamente y que se vieran claramente las vergüenzas de cada uno y los méritos de cada uno en ese terreno si es cierto lo que dice de nuevo es cierto lo que dice este autor la docencia es la cenicienta de la universidad es decir lo que debería ser la razón fundamental de la universidad la docencia es lo que menos se atiende en la universidad allá arriba se encuentra la investigación y junto a ella la gestión allí la docencia ni está ni se la espera dice en la página 106 es más yo creo que por encima de la investigación en la universidad está la gestión yo siempre he dicho que es un gran error que el profesor universitario tenga competencias de gestión dentro de la universidad el profesor universitario debe estar rotunda y radicalmente apartado de la gestión universitaria el profesor es profesor no gestor de la universidad mezclar la gestión y la investigación y la docencia es estropear las tres la gestión la investigación y la docencia el profesor debe asumir que no debe tener nunca jamás competencias de gestión si quiere ser un gestor que se dedique a la política si quiere ser un profesor que renuncie a la gestión las dos cosas no son compatibles porque las dos cosas son la mutua corrupción la una de la otra la mutua corrupción de la una y de la otra verdaderamente la mejor forma de corromper a un profesor es convertirlo en un gestor en gestor de departamento de facultad de vicerrectorados de rectorados eso es la forma de estropear la trayectoria profesional de un profesor a mi juicio ya sé que a juicio de la mayor parte de vosotros no porque os encanta ocupar cargos de gestión dedicaos a ello yo no he ocupado jamás ningún cargo de gestión y la ANECA ha tenido que acreditarme a pesar de no haber ocupado yo jamás ningún cargo de gestión la docencia es un asunto secundario por no decir accesorio dice Francisco Esteban Vara en la página 106 y así es tal como él lo dice y para rizar más el rizo dice él lo que se valora de la docencia es básicamente acumular horas de clase participar en algún proyecto de innovación que otro publicar algún manual de la asignatura editar un blog sacarse alguna virguería pedagógica de la manga para el último término presentarla en algún congreso o cosas por el estilo fin de cita y así es y prosigue en otro punto la docencia universitaria parece estar de relleno en la universidad de hoy ir de enamorador es decir de buen profesor ir de enamorador por la universidad ya no sirve de casi nada apenas puntúa él quiere decir ir de buen profesor por la universidad ya no sirve de casi nada apenas puntúa y tiene razón no confundamos lo de enamorador con otra cosa es decir que insisto en que en este contexto en el que estamos el impacto de lo que ha ocurrido con Plácido Domingo el país incitando a la gente a denunciar este tipo de cosas el país el diario el país ayer 15 de agosto de mil el diario el país ayer 15 de agosto de 2019 incita a todo el mundo a denunciar hechos por los mismos que ha sido desacreditado públicamente Plácido Domingo entonces una frase de este tipo ir de enamorador por la universidad ya no sirve de casi nada apenas puntúa es algo que puede darse muy fácilmente a una deliberadamente pervertida interpretación que no está ni de lejos en el autor de este libro pero cuidado con ello cuidado con ello y aún así dice Francisco Esteban Vara aún así la realidad demuestra que hay profesores que andan con la mosca detrás de la oreja e insisten en ir a contracorriente aunque esto no cuente para casi nada ya lo sabemos a mí me lo cuentan y como a mí a muchos más prosigue Esteban Vara y habla de que la universidad debe buscar la sabiduría no ser sabio bien debe buscar el conocimiento yo terminaría este capítulo que él dedica al don Juan de don Juan a Juan en la universidad es decir del profesor valioso al profesor que la experiencia fundamental de la universidad y lo que debe proporcionar sobre todo el profesor al alumnado es el desengaño es la experiencia del desengaño la universidad debe desengañar a la gente debe desengañar a la gente críticamente y el que soporte ese desengaño debe estar habilitado para continuar lo que está ocurriendo con todos los sistemas educativos y la universidad fundamentalmente es que se está engañando a la gente es decir la universidad como el instituto como la enseñanza básica o el mental en lugar de desengañar al alumnado lo que hace es engañarlo y claro está incapacitándolo ya no para formar parte de un mundo laboral ya no incapacitándolo para trabajar está incapacitándolo para ser compatible con la realidad y la realidad es muy intolerante la realidad no tolera a quien no es compatible con ella de tal manera que si alguien no es compatible con la realidad acabará fracasando inmediatamente de tal manera que la universidad la formación universitaria debe tener como objetivo el desengaño a través del conocimiento no el desengaño emocional eso es una cosa que depende de la psiquiatría o del psicólogo lo emocional queda aparcado completamente en la universidad la universidad tiene que tener una relación con el alumno completamente profesional no emocional el urólogo no se emociona con la uretra el urólogo mantiene con la uretra una relación exclusivamente médica técnica científica y no pongo ya casos del ginecólogo me quedo con el urólogo el desengaño en el uso operatorio del conocimiento es algo que debe estar esencialmente en la actividad del profesor universitario es decir el conocimiento debe utilizarse operatoriamente ejecutivamente para desengañar a quien lo manipula otra cuestión es el desengaño emocional eso ya depende de cada uno hay gente que se desengaña viendo pues no sé como un león depreda a una cebra y hay otros que no se desengaña pero eso ya es un desengaño emocional emotivo que no tiene nada que ver con frecuencia con frecuencia el autor de este libro cita a escritores ingleses anglosajones y siempre los elogia mucho dice fulano de tal presidente de la prestigiosa universidad de cual etc etc claro se cita mucho a los autores anglosajones y no se cita casi nadie de la tradición hispánica se da una gran importancia a los autores ingleses frente a los autores españoles y parece que en este punto se ignora que la universidad light la universidad eficiente es una universidad de diseño anglosajón es decir es una universidad que es el resultado precisamente de la labor que han hecho estos autores que con frecuencia se citan dentro de una bibliografía de autores ingleses se dice de ellos que son filósofos influyentes pero yo no veo en que sean influyentes en nada son influyentes en su casa pero desde luego no en la mía no en la tradición hispánica es decir se echa de menos el autor Francisco Esteban Barra echa de menos una universidad que ha sido destruida por lo políticamente correcto pero sin embargo la mayor parte de los autores que él cita para ilustrar lo que comenta son autores políticamente correctos que forman parte de esta tradición desde la cual desde lo políticamente correcto se ha destruido esta universidad tradicional que no era perfecta claro que no era perfecta la universidad tradicional como iba a ser perfecto aquello pero es que la universidad light es aún peor que la anterior es que hemos abandonado un modelo de universidad que no era el mejor para asumir un modelo de universidad que es mucho peor que la anterior que no era el mejor por lo tanto estamos doblemente distanciados del camino adecuado del camino adecuado claro se dice en un momento dado que algo habrá que montar para que los profesores de nuestras universidades puedan ir saltando de una realidad a otra para que tengan la oportunidad de saber qué se dice desde allá y desde acuyá que pueda ser de su interés y más que eso del de los estudiantes no, si esto se puede hacer nadie lo impide es decir los políticos no dan clase damos clase a los profesores los profesores no tenemos en clase a la inquisición política que nos está diciendo lo que tenemos que hacer o decir esta inquisición política ya se está filtrando a través de los estudiantes que son los que exigen el uso de lenguas inútiles en las universidades en muchos casos y que son los que exigen muchísimas necedades hay un capítulo en este libro dedicado precisamente a una universidad que está orientada a satisfacer las deficiencias intelectuales de los estudiantes ya no hablo de las deficiencias emocionales que de eso se encarga de satisfacer satisfacerlo ya la propia sociedad adaptándose a las patologías ¿verdad? y a las necedades de la mayor parte de sus usuarios pero hay que tener en cuenta que un buen profesor es más valioso que toda una buena universidad un buen profesor él solo es más valioso que toda una universidad repito un buen profesor él solo es más valioso que toda una universidad o que todo un conservatorio por ejemplo y no hay que olvidar que la universidad destruye personalmente a quien forma parte de ella tanto como alumno en unos casos como a profesores en otros casos y contra eso hay que prevenirse sobrevivir a la universidad no es poco vamos ahora a otra cuestión a la cuestión del internet en la universidad dice el autor internet no es una panacea para la formación universitaria no es una antología de excelentes modos de razonar ni un muestrario de buenos modales ni una colección de diamantes de sabiduría nadie está en contra de adaptarse a lo nuevo lo que preocupa es que se confunda un recurso con una finalidad que se olvide que en la formación universitaria hay cosas que son indescifrables para cualquier lenguaje y que solo se entienden cuando un profesor o una profesora y sus estudiantes se miran a los ojos bien aquí hay varias cosas importantes en primer lugar internet es un gran recurso pero no es la única solución y a veces ni siquiera es la solución y luego por otro lado este párrafo termina de una manera muy inquietante que para cualquier lenguaje que solo se entienden cuando un profesor o una profesora y sus estudiantes se miran a los ojos cualquiera que haya traído clase en universidades norteamericanas sabe que lo primero que le dicen es que está prohibido mirar a los ojos a los estudiantes entonces cuidado con estos ejemplos porque siendo muy bien intencionados pueden malograrse precisamente en una universidad que es esa universidad que ha hecho posible a profesionales como al autor de este libro claro lo de mirar a los ojos a los estudiantes eso está prohibido completamente esto no se puede hacer vamos porque habrá quien diga es que Plácido Domingo me miró a los ojos Plácido Domingo me miró a los ojos cuando estaba interpretando Don Giovanni de Moza si es que alguna vez interpretó a Don Giovanni Plácido Domingo esto que he dicho lo he dicho con ironía que no todo el mundo sabrá entender pero bueno en verdad entonces cuidado con utilizar este lenguaje de nuevo hay una excesiva confianza con las citas con las citas de autores gringos con las citas de autores norteamericanos se cita a Richard Sennett se dice a propósito del artesano todo buen artesano mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento bueno esto lo ha dicho Richard Sennett y lo ha dicho el gato del portero del Partenón de Atenas quiero decir que esto ya se lleva esto es descubrir el Mediterráneo descubrir nuestra casa a través de un cicerone gringo esto es descubrir el Mediterráneo a través de un guía que se ha formado en Wisconsin por ejemplo estamos citando autores que nos dicen obviedades que estos autores han leído en la tradición a la que nosotros pertenecemos es decir estamos interpretando el pensamiento clásico en lengua inglesa pero bueno esto no es así hombre esto ya lo conocemos ya lo conocemos hay una excesiva confianza en los autores anglosajones que descubren el Mediterráneo en el que nosotros vivimos es decir yo no puedo aceptar verdad que alguien formado en Pensilvania me enseñe Gijón me enseñe Gijón porque eso ya lo conozco yo esto ya lo conozco yo y luego claro hay cuestiones aquí muy simpáticas y yo estoy seguro de que el autor las cita con un sentido irónico con un sentido irónico porque claro si no es con ironía esto no se puede decir el capítulo 13 se inicia de esta manera se agradece tener un chimpancé al lado bueno yo he tenido muchos especialmente cuando uno es un mono despistado esa es una de las conclusiones a las que llegó el equipo liderado por Catherine Crockford en el Max Planck Institute for Evolution Anthropology es decir bueno vamos a ver si estos tíos en el Max Planck llegaron a la conclusión de que tener un chimpancé al lado es especialmente útil cuando uno es un mono despistado pues hombre yo estoy seguro de que estas instituciones como el Max Planck pues son instituciones muy valiosas porque esto es lo que apareció publicado en la reconocida revista científica Biología Actual a finales del año 2011 Current Biology entonces claro estos tíos hicieron un experimento con monos y llegaron a la conclusión de que tener un chimpancé al lado es especialmente útil cuando uno es un mono despistado bien bueno son las investigaciones de los anglosajones y de los luteranos y de los alemanes entonces este grupo de investigadores descubrió que cuando un chimpancé detecta un peligro como por ejemplo la presencia de una serpiente hambrienta produce un sonido de alerta para advertir a sus colegas que aún no se han enterado de que la complicada situación en la que se encuentran es complicada en otras palabras los chimpancés reconocen el despiste que llevan encima alguno o varios de sus compañeros en un momento dado y lo más importante tratan de auxiliarlos y protegerlos por lo visto por lo visto características típicamente humanas no son solo humanas vamos a ver yo no he leído el artículo de la current biology del Max Plan Institute for Pollutional Anthropology yo no he leído este artículo pero si lo que hicieron estos tíos es lo que aquí se cuenta yo cuando termine el vídeo me voy a partir de risa porque esto a la cara de la gente no me atrevo a hacerlo todavía pero lo que me voy a reír después cuando termine la parte seria del vídeo con esto es lo que ustedes ni se imaginan porque esto es la ciencia alemana esto es la ciencia luterana esto es la ciencia que dicen que los españoles no hemos hecho no, evidentemente no los españoles cuando hacemos ciencia no hacemos el ridículo seguimos página 128 hay que afinar bien dice el autor hay que afinar bien o se corre el riesgo de convertir una sana y fecunda influencia educativa y personal en un espejismo un engaño o cosas parecidas es que esto es la educación hoy un engaño o cosas parecidas esto es la educación universitaria light un engaño o cosas parecidas por eso hablaba recientemente hablaba de que el desengaño es absolutamente fundamental en la formación de los universitarios y no me refiero al desengaño emocional me refiero al desengaño intelectual al desengaño crítico habla también el autor de la crítica al compadreo con el alumnado el compadreo y la camaradería con el alumnado que parte de aquellas teorías psicopedagógicas que defienden un vínculo de simetría de equilibrio y consonancia entre profesores y estudiantes miren vamos a ver la relación entre profesores y estudiantes debe ser una relación absolutamente aséptica y absolutamente distante y absolutamente fría un profesor no puede ser amigo de sus alumnos en una universidad como la actual en una sociedad como la actual esas relaciones uno no se las puede permitir por razones de seguridad personal y de seguridad laboral simplemente hoy día en la universidad el colega ha dejado de ser un enemigo porque el enemigo puede serlo el estudiante eso de tener a estudiantes en redes sociales en facebook de compartir con los estudiantes espacios no académicos eso es una auténtica aberración que no genera más que conflictos dice también está la de la profesora que detecta el credo de opinión más seguido por los estudiantes y se dedica a dejar las cosas así o incluso a aplaudirlo y a puestos a caricaturizar o parodiar otros discursos que tienen menos seguidores bueno esto es lo que hace la mayor parte del profesorado universitario o como se ganan las encuestas de evaluación docente o acaso el profesorado no comulga con este tipo de comportamientos constantemente bueno acaso no había esclavos negros que traicionaban a los suyos para llevarse bien con el mashal o con el capataz de turno pues lo mismo en todas las sociedades ha existido esto esto es algo que el autor del libro Francisco Esteban Vara critica duramente y critica porque lo conoce porque lo ha vivido como todos los todos los demás es decir la democracia consiste en aplaudir lo que dice la mayoría en estimular lo que dice la mayoría en adaptarse a lo que dice la mayoría la universidad no puede gestionarse democráticamente una empresa no puede gestionarse democráticamente y diré más un país no puede gestionarse democráticamente es un error considerar que la democracia es la mejor forma de gobierno de un estado es un error considerar que la democracia es la mejor forma de gestión de una empresa y es un error considerar que la universidad es y debe ser una institución democrática porque primero habrá que aclarar qué es lo que se entiende por democracia si por democracia se entiende la sumisión a la opinión de la mayoría eso no es la universidad si por democracia se entiende la obsecuencia a los prejuicios de la mayoría eso no es la universidad y hoy día la universidad es la ramera de las ideologías hoy día la universidad es la puta de los nacionalismos hoy día la universidad es una institución obsecuente con lo peor de la sociedad en lugar de enfrentarse al prejuicio en lugar de combatir el prejuicio se prostituye con él se acuesta en la misma cama lo explota económicamente e intelectualmente también no se combate el error no se combate el prejuicio todo lo contrario se convive con él se aplaude el prejuicio eso es la universidad light eso es la universidad posmoderna eso es la universidad que tenemos no en España sino en todo el mundo la universidad que teníamos en España era otra cosa muy diferente la universidad posmoderna la universidad eficiente la universidad light es una universidad que a España ha venido con la democracia para bien y para mal porque hay cosas que tiene buenas y hay cosas que tiene malas cada uno la sabe y yo las estoy contando aquí otra de las cuestiones que caracterizan al personal universitario al alumnado concretamente es su infantilismo aunque el autor dice aquí no se está defendiendo como se oye de vez en cuando que el estudiante actual sea más infantil que el de generaciones anteriores es cierto que el autor no defiende esta idea yo sin embargo si la defiendo yo considero y puedo probar claramente que el estudiante universitario de hoy es más infantil que el de hace 25 años y lo digo abiertamente yo llevo dando clase en la universidad en varias universidades desde hace 25 años el alumnado con el que hoy me encuentro en las universidades de 2019 es mucho más infantil que el alumnado que había en cualquier universidad del mundo en 1994 yo sí sostengo que hoy el alumnado es mucho más infantil en la universidad que hace 10, 20, 25 años seguro yo eso lo afirmo esto que se está afirmando aquí dice el autor no consiste en indicar al estudiante si debe creer en Dios o no si debe votar a izquierdas o a derechas si debe comer huevos de gallinas criadas en libertad o de las encerradas en jaulas nada de eso quien se dedica a tales menesteres y que conste que a ver los ailos confunde ser profesor con ser catequista político comerciante o miembro de una asociación de animales dicho sea de paso todas ocupaciones muy dignas y necesarias yo aún sería más claro yo diría que quien se dedica a tales menesteres y a ver los ailos confunde ser profesor con ser un sofista con ser un nacionalista con ser un feminista con ser un animalista todas ocupaciones muy dignas para mí no todas muy necesarias tampoco todas muy dignas pero desde luego no todas necesarias hay profesores que utilizan la universidad para ejercer su sacerdocio su sacerdocio en tal o cual ideología política en tal o cual ideología nacionalista en tal o cual ideología feminista religiosa etcétera etcétera y esto ocurre en la universidad la hay es decir la mayor parte de cuantos han entrado a trabajar en la universidad lo han hecho para obedecer y para callar repito la mayor parte de cuantos han entrado a trabajar en la universidad lo han hecho para obedecer y para callar para mantener silencio la falta de inteligencia facilita la sumisión facilita el silencio facilita la obsecuencia es decir facilita el servilismo ¿por qué? pues porque entre otras cosas en la universidad trabaja trabaja el que no sirve para otra cosa porque hay gente que en cuanto sirve para otra cosa ya abandona la universidad y otros que como no servimos para otra cosa trabajamos en la universidad volvemos de nuevo al problema del estudiante sabelotodo que vuelve a mencionar las ocurrencias de Leila y la pista de Pedro Salinas este es un capítulo donde el autor Francisco Esteban Vara habla del personaje que profesa el sabelotodo el personaje que lo sabe todo el estudiante que lo sabe todo el que te dice es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice claro es que escribes la crítica de la razón literaria y te dicen es que yo no estoy de acuerdo y a mi que coño me importa que tu no estés de acuerdo con lo que yo digo o es que tu te crees que yo escribo para que tu estés de acuerdo conmigo es que tu te crees que yo escribo para ti tu eres un gilipollas le diría yo a ese tipo de gente tu eres un tonto hombre pero como voy a escribir yo para tontos entonces claro es que hay gente que dice yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa o yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice y a mi que me importa lo que tu piensas lo que tu digas y con lo que tu estés de acuerdo con lo que no estés de acuerdo yo no hablo para dialogar con nadie yo hablo para dar forma objetiva a un sistema de ideas en relación a un determinado tema y nada más el hecho de que tu estés de acuerdo o no estés de acuerdo a mi me importa tanto como la uretra del urologo vamos es que no es asunto mío no es asunto mío ni es mi problema no es mi problema entonces dice el autor el estudiante que supuestamente tenía que adaptarse a la formación universitaria se ha pasado a la formación universitaria que debe considerar al estudiante y lo que éste trae consigo es decir que en lugar de adaptarse el estudiante a la universidad estamos adaptando la universidad al estudiante pero a qué tipo de universidad a qué tipo de estudiante estamos adaptando el sistema universitario estamos adaptando un sistema universitario a un tipo de estudiante que vive en un tercer mundo semántico a un tipo de estudiante que es un estudiante patológico que tiene problemas emocionales e intelectuales por lo cual estamos convirtiendo la universidad en una institución patológica en una institución enferma emocionalmente e intelectualmente en este sentido es decir cuando estamos ante una universidad en la que el que da clase es el estudiante que no sabe el estudiante anda convencido de que la formación universitaria está básicamente para saciar sus intereses y motivaciones personales y por lo tanto que adquiera TICs que son más propios de un influencer principiante que del miembro de una comunidad de buscadores de conocimientos pero la culpa de esto la tienen los profesores que se prostituyen ante el estudiante en el sentido de que se adaptan a sus intereses completamente y eso es una auténtica vergüenza para el profesor y para la universidad si una clase universitaria se asemeja a una reunión donde todo el mundo sabe más o menos algo de todo o si se prefiere donde ya no se sabe quién es el profesor y quiénes son los estudiantes hay un problema y de los gordos sobre todo para quien ha renunciado a formar a nadie y esto es lo que hoy es la universidad like es decir la universidad se ha convertido en un hilo de conversación de Facebook eso es lo que ocurre en este contexto eso es lo que ocurre realmente en este contexto que es pues una auténtica vergüenza porque hay gente hay gente que va a la universidad no a buscar conocimientos sino a entretenerse a traicionarse a decepcionarse a todo tipo de cosas pero al final sales de la universidad como quien sale de un campo de concentración emocional vamos a decirlo así no podemos comparar una cosa con otra pero evidentemente es una vivencia muy amarga para muchas personas porque uno va a la universidad a buscar conocimiento y va simplemente a experimentar un sufrimiento que es completamente innecesario un sufrimiento que conduce pues al desengaño emocional a la decepción al fracaso en los estudios al fracaso a la hora de conseguir un trabajo es decir es una irritación completa es que eso parece parece realmente no sé una tortura más que una universidad por eso digo que esto no tiene sentido y una prueba de todo esto una prueba de ese descontento son las cartas de estudiantes que voy a leer aquí ahora mismo dice el autor Francisco Esteban Vara dice el estudiante que tiene en mente lo que debería y podría pasar para hablar de una formación universitaria completa aunque sea una imagen borrosa y disvirtuada advierte más pronto que tarde este estudiante cuando lo que lo envuelve no es verdaderamente universidad cuando lo que le pone por delante dista mucho de ser íntegro y completo o cuando lisa y llanamente se le está estafando claro es que la universidad postmoderna está estafando al estudiante está estafando al estudiante y está prostituyendo al profesor eso es lo que está ocurriendo eso es lo que está ocurriendo y una prueba de ello una prueba de ello es lo que lo que lo que encontramos aquí dice en esta cita es una prueba el estudiante universitario escribe el autor el estudiante universitario de hoy no debería contentarse con cualquier cosa sino plantarse ante la universidad con esa pretensión de querer ser mejor de lo que ya es eso provocaría que la universidad se cuidara mucho de bajar el listón y perder la altura de ese reto que no tiene Parangón y en consecuencia se le ocurrirían mil y una ideas prácticas y creativas para cumplir con ese lógico y sensato anhelo estudiantil esa ambición de crecer y mejorar en el sentido más profundo de ambos términos produce inesperados resultados bien pero estos inesperados resultados desembocan en la frustración porque es imposible esto no lo podemos hacer hoy día ni los profesores cuando menos los estudiantes ni los profesores podemos cambiar el malestar de la universidad porque la mayor parte de los profesores son responsables de ese malestar en la universidad cuanto menos lo puede cambiar el alumnado pero lo que sí podemos lo que sí podemos es dar voz dar voz a estos alumnos que dicen lo siguiente respeto el anonimato de cada uno de estos estudiantes que me ha escrito y reproduzco estos mensajes con autorización de estas personas sin citar su nombre ni ningún rasgo que permita identificarlos aun cuando uno de ellos ha firmado públicamente esto que voy a leer con su nombre y apellidos en internet pero no voy a decir aquí su nombre no procede no es el objetivo dice esta persona respecto a mi obra respecto a la crítica de la razón literaria dice la crítica de la razón literaria es un material imprescindible el descubrimiento del materialismo filosófico y la lectura de algunas de estas obras me fascinó cuando le propuso a mí es directora de tesis cuando le propuse a mi ex directora de tesis estudiarlo como teoría de la literatura lo hice como reacción a otras supuestas teorías literarias que nos metieron con el calzador durante la carrera en la universidad y que ya en esos tiempos de estudiante me olían a mí como estudiante a chamusquina ella se negó la profesora se negó su capacidad argumentativa se redujo a dos sentencias no por demasiado científico se supone que mi obra era demasiado científica y no por aburrida se supone que mi obra es aburrida palabras textuales en ambos casos me propuso como alternativa estudiar cita la figura de la mujer en no sé qué obras literarias todavía no sé ni quiero saber a qué se refería ante mi negativa renunció a tenerme como doctorando como consecuencia perdí la posibilidad de optar a una beca de investigación ese año entre otras cosas no he vuelto ni volveré a pisar esa universidad pero esa es otra historia fin de cita del alumno claro yo pongo en conocimiento de de todos los oyentes y del autor de este libro de Francisco Esteban Vara este documento para que te veas pero es que no es el único hay muchos más leo otro este es el caso de un estudiante que presenta a un tribunal su trabajo fin de máster y entonces me cuenta lo que le dijo el tribunal de trabajo fin de máster y lo que le dijo fue siete cosas una que mi visión es fundamentalista que la visión del trabajo del estudiante es fundamentalista habla el estudiante cito las palabras del estudiante que mi visión la del estudiante es fundamentalista y que las referencias que utilizo son sólo a Gustavo Bueno y a usted a Jesús Maestro y a los discípulos de Gustavo Bueno que falta pluralidad en el enfoque y que es comprensible porque soy muy joven dos anécdotas sobre la figura de Bueno del que no conocen absolutamente nada y así lo dijeron sin ningún problema que fue facha rojo y luego fue a gran hermano tres que la filosofía no se puede equiparar a la crítica de la literatura que filología y filosofía deberían ir separadas que la filología se basta sola lo cual demuestra la cerrazón del gremio de filólogos y la ironía en exigirme pluralidad en el enfoque cuatro que sea más prudente con mi estilo provocativo y dinamitero en los tribunales de oposición que no les hará gracia que muestre un pensamiento tan unilateral ahora resulta que al pensamiento original se le llama unilateral pero bueno cinco que tratan de aconsejarme para que mi trabajo se convierta en un trabajo inteligente seis que no puedo decir que Cervantes y el Eras mismo no tienen nada que ver o que Calderón defiende la teología católica y siete que el crausismo fue lo que hizo avanzar a España en el siglo XIX y la puso al lado de Europa y que no entienden cómo lo comparo con la educación actual bueno que lean el libro de José Sánchez Tortosa el culto pedagógico a ver si se enteran de una puñetera vez lo que es el crausismo leo aún una tercera experiencia de un estudiante universitario en estudios literarios con la debida autorización de la persona que ha escrito el mensaje y preservando su identidad lo reproduzco dice esta persona tras concluir con notable éxito el grado de tal cosa en la universidad de tal lugar me invadió un gran desánimo al sentir que no había dado un solo paso hacia la comprensión y el estudio serio de las obras literarias como bien dice usted Jesús Maestro las teorías postmodernas llevan a un callejón sin salida que puede resultar exasperante y en definitiva una pérdida de tiempo por otra parte en la universidad tal la situación es aún peor por la cantidad de profesores no todos desde luego pero sí un buen número que de forma a veces desvergonzada hacen propaganda X y denigran todo lo X no vamos a decir que porque esto delataría de que universidad estoy hablando huelga decir que su nombre el de usted Jesús Maestro está prohibido en las aulas de esta venerable institución aunque usted ha hecho una aportación extraordinaria a lo que se supone que enseñan habiendo casi renegado de los estudios a los que he dedicado tanto tiempo y esfuerzo su obra crítica de la razón literaria me ha devuelto el entusiasmo por la teoría literaria y me ha hecho concebir esperanzas en este erial que es la educación universitaria al menos en el campo de las letras además sus agudas críticas al mundo académico verbalizan con precisión lo que siento y según creo sentimos muchos durante y después de los estudios sin más para no hacer enojoso el mensaje por su extensión y porque en el fondo solo es un reconocimiento una obra que admiro concluyo con el deseo de que sus libros alcancen la difusión que merecen y además con la convicción de que será así tarde o temprano fin de cita bueno esto es lo que hago saber pues a Francisco Esteban Vara y a los oyentes de este vídeo que supongo que están interesados en lo que es la enseñanza universitaria claro en un momento dado se hace aquí hace referencia alusión a los buscadores de hábitos universitarios que es lo que estimula a un estudiante acabo de leer una serie de cartas que hablan de estudiantes que están hartos de la universidad y que salen de la universidad odiándola odiándola realmente pues claro lo que nos encontramos con esto es que hay una educación motivacional y una educación intelectual y la educación motivacional ha reemplazado a la educación intelectual y los buscadores de sensaciones los buscadores de motivaciones emocionales se orientan hacia profesiones poco rutinarias dicen los psicólogos suelen practicar deportes extremos e inciden en conductas de riesgo suelen ser individuos optimistas no creen que las consecuencias negativas de las acciones que llevan a cabo puedan aparecer fácilmente y de rebote tienen una elevada estima de sí mismos en lo que respecta a salir airosos de situaciones complicadas en fin habrá que ir con cuidado a la hora de catalogar a las personas bien yo creo que estas informaciones que proporciona la psicología tienen más que ver con el horóscopo que con el mundo de gente seria los buscadores de sensación se orientan hacia profesiones poco rutinales suelen ser individuos optimistas no creen que las consecuencias negativas de las acciones que llevan a cabo puedan parecer fácilmente y de rebote tienen una elevada estima de sí mismos esto parece el horóscopo o sea esto parece que sagitario suelen ser individuos optimistas no creen que las consecuencias negativas de las acciones etcétera esto es la educación motivacional el horóscopo en definitiva el horóscopo y luego en este contexto no por casualidad se cita a Marta Nussbaum claro Francisco Esteban Vara dice eminente filósofa Marta Nussbaum yo supongo que esto es ironía supongo que es ironía porque hablar de eminente filósofa bien pero cuando eminente filósofa va unido a Marta Nussbaum esto es una ironía evidentemente es una ironía porque el oxímono es tan irónico que el libro puede estallar en las manos Marta Nussbaum como todo el mundo sabe fue premio príncipe de Asturias también como George Steiner por lo cual es una ristra de ejemplares impresionantes impresionantes porque no dicen nada Marta Nussbaum es una autora que habla del hombre habla de la mujer habla del clima habla de los animales habla de la sabiduría habla de la libertad habla del poder habla de los mares habla de las tierras habla de todo pero no dice nada es decir es una eminente filósofa Marta Nussbaum según se dice aquí que habla de todo según digo yo pero no dice nada según añado yo es decir insisto habla de todo habla del hombre habla de la mujer habla de la universidad habla de los ricos habla de los pobres habla de los mares habla de las tierras habla de los dioses habla de los demonios habla de los buenos habla de los malos pero no dice nada es una cosa extraordinaria le ocurre lo mismo que a George Steiner hablan de todo pero no dicen nada de nada entonces claro esto es uno de los mejores oxymorones de libro en definitiva pero a lo que voy a lo que dice Esteban Vara y tiene razón Francisco Esteban Vara y tiene razón pero lo más preocupante de todo es que fortalecen la formación universitaria light ¿cómo puede ser? la formación universitaria actual parece haber confundido la incertidumbre con el movimiento las sensaciones de riesgo con la percepción de no estar quieto es decir ha confundido la educación científica con la educación motivacional claro la educación motivacional es lo que vende la posmodernidad la educación mediante estímulos bueno y ¿por qué no utilizan el procedimiento de Skinner con calambrazos? ¿no? no hay nada más estimulante que una descarga eléctrica en definitiva pero no en fin tratamos de llevar las cosas al ridículo para hacerlas más visibles pero ya de por sí la universidad light va por sí sola hacia el ridículo más expresivo y más descomunal más descomunal no podemos ya detenernos en muchas cosas porque las hemos ido comentando pero no quiero dejar de tener en cuenta la cita que hace Francisco Esteban Vara del libro de Andrew Rossi Torre del Marfil de 2014 cuando dice que está por ver si con los tiempos que corren no está germinando una nueva subcategoría entre ambos conjuntos la de jóvenes que a sabiendas de lo que está pasando en las universidades deciden no matricularse en nada precisamente porque quieren ser estudiantes y no otra cosa y esto está ocurriendo bastante es decir la universidad cada vez atrae menos a las personas inteligentes es muy difícil ser una persona inteligente y ser una persona compatible con la universidad actual es muy difícil porque la universidad segrega las formas de vida inteligente que pueden habilitarse dentro de ella la universidad ha sido y es la principal fuente de recursos humanos de los prejuicios y actualmente en España la universidad es la principal fuente de recursos del nacionalismo cuando una institución es la principal fuente de recursos inquietantes y problemáticos para una sociedad política hay que hacérselo ver hay que hacérselo pensar además la vida del estudiante la vida del estudiante no es solamente la vida de entusiasmos y de emociones la vida del estudiante está saturada de invitaciones a la huelga a revueltas sociales a manifestaciones a conflictos ideológicos es decir al compromiso etcétera etcétera la vida de estudiantes es la vida de las borracheras de las fiestas nocturnas de los viajes turísticos de reemplazar Erasmus por insisto viajes turísticos todas estas cuestiones también hay que tenerlas hay que tenerlas muy presentes hay que tenerlas muy en cuenta es decir utilizar los estímulos para el estudiante pueden hacerle pensar en que el estudiante va a llevar la vida como se lleva un videojuego la vida universitaria no es un videojuego la vida no es un juego y la vida universitaria tampoco es un juego y sin embargo hay mucha gente que sale de la universidad incluso que se convierten en profesores de universidad sin haber salido de la misma universidad y sin haber salido de su mismo pueblo por la endogamia creyendo que todo esto es un juego y que todo esto es auténticamente lúdico y de hecho todos conocemos casos de personas que hacen vídeos en internet diciendo que son profesores de universidad disfrazados de payasos y haciendo payasadas de tal manera que eso bueno pues naturalmente claro que tiene muchos seguidores como no va a tener seguidores las payasadas es lo que tienen de seguidores pero como en este mundo en el que apenas hay más de 100 o 200 personas inteligentes que cabe esperar de un seguimiento que supere los 500 suscriptores en internet es decir pero si no hay tantas personas inteligentes en el mundo es decir la mayor parte de los que te siguen son zumbados completamente o sea apenas el 1% de las personas que nos prestan atención son inteligentes si es que el 1% de las personas que nos prestan atención son inteligentes ya son muchísimas la pedagogía universitaria de hoy debe ser cualquier cosa menos aburrida esta exigencia es el imperativo que hay aquí lo destaca el autor las clases magistrales por ejemplo ya forman parte de ese conjunto de prácticas que hay que eliminar pero a poco que se piense ese supuesto no se sostiene antes de la era de la motivación salían de nuestras universidades cantidades de estudiantes que recuerdan como sus almas y sus mentes saltaban de alegría en aquellas clases si antes de que se hablase tanto de la motivación había estudiantes motivados esto es una gran afirmación del autor y habría que ver si los saltos que dan de alegría los estudiantes de hoy son saltos y largos son tan altos y largos como los que se producían entonces hoy día el estímulo es el estímulo de las emociones no el estímulo del conocimiento hoy día no se utilizan los conocimientos para estimular al estudiante se utilizan las emociones para estimular al estudiante se utilizan las emociones nacionalistas animalistas feministas se utilizan las emociones de las ideologías para estimular al estudiante es decir se está faltando al respeto completamente a los seres humanos cuando se les trata de estimular mediante estas formas tan bajas y tan rupestres y tan miserables de emoción personal vamos buscar el éxito de la universidad en el estímulo nacionalista es destruir la universidad es precisamente construir una universidad para que autores como Francisco Esteban Vara puedan escribir libros como este denunciando precisamente una universidad postmoderna una universidad deficiente una universidad la hay completamente la posmodernidad dice el autor ha convertido en sinónimos motivación movimiento y entretenimiento cuando bien pensado no parar puede significar ir de un aburrimiento a otro y es este hecho lo que así ocurre lo que así ocurre es decir no sabemos qué pero algo ha pasado no hay feeling entre la pedagogía universitaria actual y la tradición a la primera le cae mal la segunda habla mal de ella cada vez que puede en fin no la aguanta y así las cosas se ha llegado a un punto en el que todo lo que venga del pasado es malo y todo lo demás es bueno hay algo misterioso en todo este asunto no en realidad no hay nada misterioso en este asunto en realidad lo único que hay en este asunto es que el profesorado universitario actual y de reciente incorporación no tiene capacidad suficiente para dar las clases con contenido y ha reemplazado el contenido científico y académico por el estímulo emocional ideológico y nacionalista esto es lo que hay no hay más misterios es una universidad en la que la mayor parte de los recursos humanos que forman parte de ella tanto estudiantes como profesores prefieren el estímulo emocional al estímulo intelectual prefieren lo sensible a lo inteligible prefieren las emociones de las ideologías de los nacionalismos y de la política y de los movimientos sociales al contenido de los recursos científicos críticos y verdaderamente filosóficos de ahí la universidad no hay otros misterios porque acostumbran a criticar las clases magistrales quienes no suelen darlas y no por no querer sino porque quedan en evidencia porque las críticas a quienes enseñan mediante la palabra y poca cosa más suelen venir de quienes se quedan sin nada que decir sin la conexión a internet si la conexión a internet desaparece ¿por qué? pues porque no saben nada porque la universidad está llena de ignorantes Roca Varela decía que en la universidad siempre ha habido ignorantes pero es que hoy salen licenciados salen graduados completamente ¿no? y esto es enormemente peligroso es decir, la universidad española ha hecho que por ejemplo la filología se convierta en la ramera de los nacionalismos posmodernos se convierta en el monstruo metafísico de la posmodernidad patrocinando lenguas que no tienen ni la menor fortuna posible en un futuro eso es lo que ha hecho la posmodernidad eso es lo que ha hecho la universidad y eso es lo que ha hecho la educación motivacional es decir que sitúa el nacionalismo por encima del conocimiento crítico en virtud del cual si se ejerciera ese conocimiento crítico el nacionalismo no podría sobrevivir y sin embargo tenemos universidades nacionalistas funcionando a pleno pulmón en este sentido de tal manera que el alumno no sabe lo que es no sabe lo que es un profesor porque no lo ha visto nunca y luego claro hay un párrafo también que tenemos que mencionar y que es muy muy arriesgado muy peligroso en la página 198 se dice Alberto Jiménez uno de los fundadores del Instituto Libre de Enseñanza y Reformador de la Universidad Española escribía a su hijo que estaba estudiando en la Universidad de Cambridge curiosamente estos siempre han tenido hijos que han estado estudiando las mejores universidades del mundo ellos reforman la Universidad Española pero mandan a sus hijos a estudiar a las universidades de fuera como si las de fuera fueran mejores que ingenuos no te preocupes ni pienses un momento en los exámenes le recomienda su hijo es una buena manera de comunicarle a un estudiante que disfrute la universidad que caiga en la cuenta de sacarle todo el jugo a la vida universitaria no yo en esto no estoy de acuerdo no tú a la universidad vas a que te examinen vas a estudiar y vas a que te examinen de lo que has estudiado para saber si has aprendido algo o no los exámenes son absolutamente fundamentales entre otras cosas porque la vida te está examinando permanentemente entonces ese consejo crausista de no te preocupes ni pienses un momento en los exámenes es un consejo que suscribiría plenamente la educación motivacional de hecho se están suprimiendo los exámenes se están suprimiendo los deberes se están suprimiendo todo aquel se suprime todo aquello que conduce a la formación de la persona y del ser humano ¿por qué? pues porque lo que interesa es tener discapacitados intelectuales personas que no sepan pensar personas que no sean inteligentes y todo el mundo está encantado de no ser inteligente en ese punto en ese sentido es decir la fábrica la fábrica de analfabetización sistemática es hoy día la universidad y este es un imperativo krausista que ha asumido plenamente la educación postmoderna contemporánea y en este contexto no podemos más que censurar este tipo de afirmaciones insisto la educación motivacional es lo peor que puede darse en la educación y la enseñanza universitaria eso es Bolonia prácticamente en definitiva en definitiva en este sentido cabe decir que la universidad postmoderna es el mejor lugar del mundo para disimular la falta de inteligencia es decir el mejor lugar del mundo para disimular la falta de inteligencia para sobrellevar la inteligencia de la que se carece es la universidad y sobre todo en concreto la universidad postmoderna ya he dicho antes que en la universidad trabaja el que no sirve para otra cosa y yo hablo por mí si yo sirviera para otra cosa no trabajaría en la universidad pero me gustaría que mucha otra gente también tuviera el valor de reconocer esto cita en el autor en la página 211 una referencia de Wilhelm von Humboldt y aquí acudimos como no a Alemania la cuna del luteranismo cuidado con esta cita dice el autor los objetivos de esa formación la universitaria pueden resumirse en cuatro desarrollar todas las fuerzas y energías humanas no únicamente la razón yo aquí tengo una objeción muy importante que hacer ¿alguien quiere decirme qué energías humanas debe desarrollar la universidad que no sean energías racionales? porque si la universidad va a desarrollar conforme al imperativo de Wilhelm von Humboldt de Guillermo de Humboldt si la universidad debe desarrollar fuerzas y energías humanas que no sean únicamente racionales ¿de qué estamos hablando? de la universidad nazi que debe estimular los instintos nichianos para suprimir todo aquello que racionalmente sea incompatible con el estado nazi por ejemplo digo esto porque el estado nazi precisamente estimulaba a la universidad energías que no eran en absoluto racionales a menos que consideremos racional matar masivamente a seres humanos gaseándolos entonces mucho cuidado con apelar mucho cuidado con apelar a la fe y con anteponer a la razón los imperativos de la fe los imperativos fideístas que esto es algo a lo que se ha entregado con frecuencia a Alemania precisamente por las raíces luteranas del irracionalismo que arranca ya de Agustín de Hipona y que va a desarrollar sobre todo Lutero al anteponer la fe a cualesquiera imperativos racionales y esto es una característica muy poderosa del idealismo alemán es algo que desarrolló Nietzsche sobre todo con la idea de superhombre considerando que cualquier impulso irracional cualquier impulso vitalista está por encima de cualquier criterio racional entonces mucho cuidado con apelar a una universidad donde se estimulen fuerzas y energías humanas no únicamente racionales porque en esa universidad yo no quiero estar ni como alumno ni como profesor ni quiero que en mi país haya una universidad así porque esto conduce directamente al nazismo entre otras cosas a lo cual Vingen Von Humboldt no es completamente ajeno porque la genealogía a la que pertenece Humboldt es una genealogía que en una de sus ramificaciones desemboca en el nazismo formar al hombre de un modo individual con su propia personalidad ¿para qué? para que cuando tenga ideas originales la propia universidad las proscriba no para eso precisamente formar al hombre de un modo individual con su propia personalidad esto también es muy luterano el individualismo de la reforma luterana lograr una armonía entre todas las fuerzas del individuo de tal manera que dé lugar a una forma bella bueno, esto es bastante absurdo esto es una cursilería muy propia del idealismo alemán esto de lograr armonía entre todas las fuerzas del individuo lograr armonía esto es muy de Ortega y Gasset esto es la filosofía del cursi esto es el krausismo la filosofía de los señoritos y por último alcanzar una armonía entre el individuo y la comunidad bueno, pero vamos a ver estas cuatro características que aquí plantea Wilhelm von Humboldt y que a mí me parecen erráticas completamente esto lo puede plantear el Opus Dei lo puede plantear Harry Christmas lo puede plantear cualquier tipo de secta ad hoc y lo puede plantear pues insisto eso el Opus Dei el krausismo Harry Christmas o cualquier ONG pero esto no es serio para plantear en una universidad hombre esto no es una clase universitaria en una clase universitaria no venimos a establecer armonías venimos a establecer debates enfrentamientos dialécticos el desengaño crítico a través del uso del conocimiento es decir el objetivo de la educación es el desengaño y no el engaño precisamente la armonía suele ser con frecuencia un engaño un extraordinario engaño y ya para concluir ya llegamos al epílogo y el autor cita una frase de Woody Allen una frase de Woody Allen que hoy día es colega de Plácido Domingo podríamos decir y que es la siguiente dice el autor lo que para nosotros es una institución universitaria de éxito viene a ser lo que para el cineasta Woody Allen es una película exitosa cita aquella que consigue llevar a cabo una idea original bueno es cierto una idea original pero ocurre que hoy día a los gestores de la universidad y a los políticos les importa un bledo las ideas originales que pueda tener un profesor de universidad y es más a los colegas les importa un bledo las ideas originales que pueda tener el colega de al lado es decir ¿a cuántos de mis colegas les importa la originalidad de mis ideas? ¿a cuántos? ¿y a cuántos de mis alumnos les importa la originalidad de mis ideas? si con frecuencia no saben distinguir una idea original de una idea tradicional y es más ¿cuántos profesores universitarios confunden una idea original una idea original con una idea que tiene más de 25 siglos de historia? si la mayor parte de los pongo el caso de Jacobson Jacobson cree que habla de originalidad cuando distingue entre emisor mensaje y receptor en el congreso de Indiana de 1958 bueno pues es un ignorante manifiesto porque esta idea ya está presente hace casi 25 siglos en la retórica de Aristóteles cuando Aristóteles distingue a alguien que habla una cosa que se dice y alguien que oye de tal manera que ni los propios profesores de universidad universalmente reconocidos saben que están descubriendo un Mediterráneo hombre cuando descubren una idea original es decir la universidad es una institución en estos momentos completamente enferma sometida a los prejuicios de la mayoría y que no cabe esperar de ella más que una transformación que nos libere a muchos de nosotros de los prejuicios bajo los cuales estamos ofreciendo nuestro trabajo dice el autor concluyendo del libro tendríamos que poner freno no se puede llamar formación universitaria a cualquier cosa no debería consolarnos tener una formación universitaria live y es que no nos consuela como coño nos va a consolar tener una formación universitaria de esta naturaleza esto es una vergüenza es una vergüenza para todos es decir en la universidad actual no es posible hacer nada inteligente salvo en muchos casos abandonarla porque no hay un espacio interlocutivo donde sea posible dar cuenta crítica y dar cuenta dialéctica de las ideas que se están teniendo afortunadamente la universidad española es una de las más libres del mundo y en ella se puede todavía interpretar hablo en mi terreno la literatura en unas condiciones que hoy día realmente están proscritas en países como en Estados Unidos cuando algo se va ese algo nunca vuelve en su versión original pero si algo tiene de genuino la universidad es que es un simulacro de la vida real y la universidad debe preparar sobre todo a la gente para el trabajo porque alguien que no madura es alguien que no ha trabajado nunca el trabajo es lo que hace madurar al ser humano todos los seres humanos deben tener una cita con el mercado laboral con el mundo laboral con el trabajo y la universidad debe ser una introducción precisamente hacia ese mundo laboral el que no trabaja no madura sobrevivir a la universidad es una de las demostraciones más impecables de cómo hay que llevar una doble vida cumpliendo con los imperativos de lo políticamente correcto en el ejercicio de nuestra actividad laboral y a la par construyendo conocimientos críticos y científicos que sobrevivan a lo que hemos sido mientras estuvimos trabajando en una institución tan aberrante como hoy día es y tan inútil como hoy día es la universidad la universidad Gracias.